Este anime comienza 3 años atrás en una isla que estaba siendo bombardeada por militares. Uno de los soldados le comenta a su capitán que deberían de ir a la isla para apoyar, pero el capitán se negó, diciendo que eso es inútil debido a que las armas convencionales no pueden hacerle daño a esas cosas que habitan la isla, por lo que dependían de los cazadores. Cambiamos de escena a estos cazadores, quienes se agrupan en una región limpia del bosque que tiene la isla, todos ellos armados con bastones, espadas, armaduras y básculos. Unas hormigas salieron de entre los árboles y todas ellas dieron un brinco para atacar al grupo de cazadores por arriba. Uno de ellos se defendió con el escudo y detuvo a la mayor cantidad de hormigas que pudo. Un chico, con ayuda de los magos, fueron acabando con cada hormiga, pero las hormigas mostraban una gran resistencia y voluntad para seguir atacando, lo que llevó a que algunos de los cazadores fueran brutalmente devorados. Un mago habría sido el único de lastimar a una hormiga hasta que no pudiera moverse y sanó las heridas del tanque del equipo. Las hormigas se lanzaron sobre aquel mago para tratar de matarlo, pero este reaccionó a tiempo, arrojando un poderoso relámpago que las calcinó. Otro cazador, especializado en la fuerza bruta, apareció y fue venciendo a las hormigas con golpes. Otro chico fue a apoyarlo con su magia de electricidad. Entre los dos, fueron conteniendo la amenaza. Los cazadores que estaban heridos y algunos que pudieron sobrevivir, se alegraron de que los cazadores del rango S finalmente llegaran. El cazador regañó al sanador y mago, Byung-gu, por adelantarse demasiado a la formación. Este se disculpó porque deseaba salvar a más personas. Además de eso, confiaba en ellos, pues sabía que lo protegerían. Una hormiga blanca apareció. El cazador la analizó y concluye que no es la hormiga jefe. Rápidamente le ordenaron a Byung que cuidara los heridos mientras se encargaban de esa hormiga albina. El cazador S, llamado Yong-ho, y su compañero, Eun-seok, se enfrentaron a la hormiga. Ambos se desplazaron con rapidez hacia ella. Yong-ho se paró enfrente de la hormiga para obligarla a atacarla. Cuando lo hizo, paró sus colmillos con fuerza bruta. Eun-seok aprovechó esto para dar un fuerte salto y caer en picada. Arrojando un relámpago que calcinó a la hormiga, Yong-ho utilizó esto a su favor para romperle los colmillos a la hormiga, y los usaría como arma atravesando el cuerpo de esta acabando con su vida. Más hormigas blancas aparecieron de entre los árboles. Eun-seok comenta que ninguna parece ser el líder. Yong-ho aprovechó para desatar su poder y, con ayuda de Eun-seok, acabaron con el grupo. Mientras esto se llevaba a cabo, en otra parte de la isla, un cazador llamado Choi comandaba un ejército de cazadores para contener a una horda de hormigas que pensaban acercarse. Este, con su poder de fuego, calcinó a las hormigas más débiles. Pero aquellas que eran blancas no se vieron afectadas. Choi dio la orden de atacarlas, y una estampida de cazadores trató de empalarlas. Hace más de una década, portales que podían conectarse a una dimensión diferente aparecieron repentinamente en el mundo. Varios monstruos y bestias mágicas residen dentro del portal. Las armas convencionales no pueden combatirlos. Solo aquellos con habilidades especiales despiertas pueden luchar contra ellos. A estas personas se les llama cazadores. Basado en sus poderes mágicos, los cazadores se clasifican de rangos S, A, B, C, D y E. Sin embargo, una vez despiertos, no importa cuánto lo intenten, sus habilidades ya no se desarrollarán. Tres años después, en el presente, vemos un edificio en construcción repleto de personas. Un chico llamado Kim se reunió con su viejo amigo Park. Le preguntó qué hacía en la zona, pues pensaba que dejó la vida como cazador. Park explica que su esposa está embarazada de un segundo hijo. Kim le comenta que pueden ganar mucho dinero si la incursión que harán por el sector tiene éxito. Park responde que está preocupado por eso, pues no estaba seguro de poder seguirles el ritmo a todos. Después de su retirada, un chico llamado Sung apareció y Kim lo saludó, preguntándole si ha estado comiendo adecuadamente, cosa que el chico afirmó. Park preguntó si acaso era un cazador fuerte, ya que todos lo saludan. Kim explica que no, Sung es todo lo contrario. Se unió a los cazadores como su sustituto, luego de que se retirara. Este era popularmente conocido como el cazador más débil de toda la humanidad. Park preguntó si no debería ser el más fuerte, pero Kim aclara que no es así. Sung es el más débil debido a que entró en una mazmorra de rango E, y aún así terminó hospitalizado. Por esa razón, es el cazador más débil. Sin embargo, su presencia tranquiliza a los demás cazadores, ya que eso significa que la misión será fácil. Park se alegró de escuchar esto, pero en parte estaba triste porque no sabía cómo podría hacer sentir eso a Sung, quien escuchó todo eso, y solo suspiró para no deprimirse. Sung Jin-woo se encontró con una chica llamada Yo-ge. Esta lo regañó por aparecerse herido, pero Sung no le dio importancia, ya que estaba alegre de que irían juntos a una misión de nuevo. Yo-ge le pidió que fuese más cuidadoso. Ambos se fueron a la parte de atrás del edificio y se sentaron sobre los materiales para charlar. Sung cuenta que salió hospitalizado de una mazmorra de rango E, debido a que no tenían sanadores. Esto molestó a la chica, pues había personas que por su tipo de habilidad necesitan un sanador. Sung le aconsejó que no se preocupara más por eso, y se dio cuenta de que estaban a punto de empezar la incursión, por lo que se fue. Todos los cazadores involucrados en la incursión se reunieron con el capitán de la misión, llamado Sung Chiyui, el cazador con mejor clasificación del grupo. Sung haría los preparativos y todos entraron a la mazmorra. Sung miró a su cuchillo mágico. Sabía que debía conseguir una herramienta mejor, pero su sueldo no se lo permitía, así que pensó en esforzarse más en esta mazmorra y conseguir un arma mejor. Entró la mazmorra totalmente preparado. Mientras tanto vemos al presidente Go junto a su secretario. Este último preguntó cómo fue la reunión con el gobierno, y Go responde que siempre es lo mismo. El gobierno no quiere que se logre el dungeon brick para conservar los suministros y extraerlos de manera estable para todos. De vuelta con Sung, este consiguió su primera gema mágica, la cual podía costar una fortuna. Jin fue atacado por un goblin y este se defendió con su cuchillo como pudo. La hoja del arma se agrietó, y no le quedó de otra que esquivar. Cuando dio la oportunidad, trató de contraatacar. Pero el cuchillo se rompió y el goblin aprovechó para apuñalar a Sung. El prota consiguió sacarse el arma de su abdomen y cayó al suelo. Yo-He fue a curar a Sung. Este último observaba cómo el resto de cazadores se encargaban de las bestias con facilidad. El presidente Go nos cuenta que las gemas mágicas obtenidas en las mazmorras de alto rango se pueden convertir en armas más poderosas para derrotar a bestias mágicas más fuertes. Aunque los cristales de mana recolectados en la mazmorra también pueden servir para fabricar armas, no tienen efectos tan buenos como las gemas. Esto hace que el gobierno quiera utilizar las gemas como un sustituto de la energía para alimentar naciones enteras, pues es más eficiente que todos los tipos de energías conocidos e incluso provoca menos contaminación de aire que la propia energía térmica. El gobierno ya ha investigado en estudios para saber cómo generar electricidad con estas gemas. De vuelta con la expedición, uno de los cazadores encontró una bajada adicional de la mazmorra. Este fenómeno es conocido como mazmorra doble. Cuando esto ocurre, la segunda mazmorra suele ser totalmente desconocida y de un nivel que no se puede calcular, por lo que lo mejor es informar a la sede de cazadores antes de entrar. Algunos querían entrar para conseguir más dinero, otros querían irse ya, pues podía ser peligroso. Sung decidió ir a la siguiente mazmorra, ya que necesita dinero para poder mantener a su familia. Mientras tanto vemos a los cazadores de la sede haciéndose pruebas para poder ser clasificados. Algunos asistentes se reunían para recolectar a los cazadores que tenían talento. Todo eso estaba supervisado por Choi. En ese momento, unos ladrones empezaron a robarle a algunos cazadores y trataban de huir en moto, pero una mujer rubia los detuvo. Se trataba de Chang Hai. Esta recogió todas las cosas robadas y las entregó a sus dueños. Los civiles que estaban allí reconocieron a Chang Hai por ser aquella cazadora de rango S más fuerte de todos. Algunos proclamaban que era su fan, otros querían un autógrafo. Chang no estaba muy cómoda con esto y solo se fue. De vuelta con la incursión, los cazadores que decidieron acceder a la mazmorra adicional se preguntaron cuánto tiempo llevaban caminando después de entrar a la cueva. Uno de ellos calculó el tiempo y revela que han pasado 40 minutos. Advierte que el portal cerrará en una hora después de que el jefe sea derrotado, por lo que tienen 20 minutos para poder conseguir algo y salir. Sung se empezó a sentir culpable entre más caminaba, ya que arrastró a todo el grupo a una mazmorra desconocida. Además de eso, Yohe estaba molesta, pues gracias a ella es que sigue vivo. Si la mazmorra resultaba ser de rango superior a Lee, tendría una muerte segura. En ese momento, los cazadores encontraron la sala del jefe directamente, lo cual sorprendió a todos, ya que no era habitual hallarlas directamente. Decidieron entrar. Mientras tanto, Go Kun-he, el presidente de la asociación de cazadores, le cuenta a los futuros cazadores que el portal de las mazmorras existe desde hace más de 10 años. Aún quedan muchos misterios sin resolver en la mazmorra. La profesión de cazador es una en donde se debe poner en riesgo la vida incluso si alguien está acostumbrado a las incursiones. Puede morir, por lo que nunca se debe bajar la guardia, ni tampoco ser arrogantes o despectivos al respecto. Si un cazador quería sobrevivir, hay un punto importante, ser cauteloso. De vuelta con Sung, este entró a la sala del jefe con los cazadores. Fueron recibidos con antorchas encendidas en fuego azul. El grupo miró a los alrededores y estaban asombrados por la estética de la misma. La mazmorra tenía varias estatuas gigantes, destacando una de ellas, la de un rey. Esta era la única estatua que era más grande que el resto. Algunos vieron la estatua y se sintieron perturbados al verla. Uno de ellos preguntó que, si esta es la sala del jefe, en donde estaba la bestia. El resto se percató de esto, y vieron a sus alrededores. Sung se percató de que en el suelo había un círculo mágico. Trató de leerlo y un cazador comenta que hay algo escrito, una estatua de la muerte, la cual sostenía un escrito en una lengua antigua. Sung lo leyó, mencionando los mandamientos del templo cartenón. Primero, adora a Dios. En segundo lugar, alabado sea Dios. Yohe se percató de algo, y le advirtió a Sung que se volteara. El prota se preocupó porque ella tenía una voz muy temblorosa. Sung miró a la estatua del rey, y Yohe comenta que los ojos de la estatua se movieron en el instante en que Sung comenzó a leer la lengua antigua. Cuando Sung terminó de leer todo el escrito, las puertas de la mazmorra se cerraron violentamente, asustando a todos los presentes. Se comenzaron a cuestionar si estaban siendo atrapados con el jefe. Un cazador molesto comenta que por eso no quería avanzar a la siguiente. Las mazmorras son un peligro, y nunca había que subestimarlas. La sola idea de querer explorar más de lo debido podía significar la muerte. Este cazador se acercó a la puerta para tratar de irse. Intentó abrirla, pero esto hizo que una estatua de caballeros se moviera, acabando brutalmente con el cazador delante de todos. El resto del grupo se quedó horrorizado al ver la manera tan grotesca en que ejecutaran al chico. Sung al ver esto quedó horrorizado. Algunos cazadores quedaron traumados y sufrieron una crisis. No podían creer que de verdad el jefe fueran las estatuas. Todos se preguntaron cómo podrían salir con vida, pues nadie tiene un objeto que pueda atravesar el material de estas. Sung, traumatizado por lo que acababa de ver, se preguntó qué rango era el cazador que acababa de morir. Sabía que debía ser algún cazador de rango D en adelante, ya que era infinitamente más fuerte que él, y a pesar de ello, murió en un solo instante. Sung pensó un poco más en todo, y se daría cuenta de que esta mazmorra no es lo que aparenta. Un rango D no debería de morir en una mazmorra del mismo rango, por lo que debe ser una sala con un nivel muchísimo más alto. Allí el protagonista se daría cuenta de una cosa, recordó las palabras de Yoge de que la estatua del rey había movido los ojos. Lentamente se volteó para ver la estatua, no apartó su mirada, y fue en ese momento que los ojos de la estatua brillaron y se movieron, observando detenidamente a Sung. Nuestro protagonista al ver esto se asustó, pues Yoge siempre tuvo razón. Ha pasado por muchas situaciones de vida o muerte. Fue separado de un equipo, y fue atacado en su primera misión de incursión. Fue herido por un monstruo de rango E, y estuvo hospitalizado durante varias semanas. También estuvo a punto de morir de hambre cuando se quedó atrapado en una de las mazmorras, incluso en una de bajo rango. Por lo que sabe detectar el peligro, Sung inmediatamente gritó que todos deberían agacharse. La estatua del rey arrojó una bola de fuego que desintegró a la gran mayoría. El grupo se preguntó si esta mazmorra podía ser de rango S, debido a la potencia del ataque. Sung se preguntó si este era su momento de morir. Luego de aquel ataque que hizo la estatua, los cazadores pidieron la retirada inmediata. Uno de ellos pidió que esperaran, ya que si hacían algo, los matará. Uno de la desesperación no podía aguantar y preguntó qué debían hacer. Después de todo, ya no hay más salidas. Sung miró fijamente a la estatua. Sung advierte que ninguno debía moverse. Si alguien lo hacía, la estatua atacará. Sung le agradeció a Sung por la advertencia. Si no hubiera sido por eso, todos habrían muerto. Sung se dio cuenta de que el prota estaba confundido, y le preguntó si acaso no lo hizo porque sabía lo que iba a pasar. Sung responde que no. Simplemente sintió el peligro, y por instinto lo dijo. Pronto se percató que Sung perdió un brazo debido al ataque. Este le pidió a Sung que detuviera la hemorragia. El prota rasgó una parte de su camisa y detuvo la hemorragia de Sung. Este último explica que ha estado en mazmorras de rango B, y está totalmente seguro que la sala del jefe es de rango A o S. Sung pensó detenidamente en el escrito, la cual mencionaba, primero, respeta a Dios. Segundo, enaltece a Dios. Tercero, cree en Dios, quien no las cumpla, no saldrá con vida de la mazmorra. Sung deduce que ese dios probablemente sea la estatua del rey. Cambiamos de escena a una academia. Dos estudiantes que estaban hablando acerca de un video. Una chica pelinegra llegó a la clase, y le preguntó a una, llamada Gina, si su hermano es cazador. Ella responde que sí, pero es un cazador de rango E, y siempre regresa herido. De vuelta con la mazmorra, Sung explica que la estatua es demasiado fuerte como para poder luchar con ella, así que debían buscar una vía de escape, aunque eso no sería fácil. Un cazador se negó a estar tranquilo y desafió a la estatua. El chico argumenta que afirmó un contrato con un gremio grande de cazadores, y no podía morir allí. Sung le pidió que no se moviera por nada del mundo, pero el cazador se negó, diciendo que él sí puede escapar porque es el más rápido del grupo. Concentró toda su energía para tratar de alcanzar la puerta, pero en cuestión de segundos, la estatua pulverizó al cazador con un rayo. Todos quedaron horrorizados por la escena, no tenían ningún tipo de escapatoria. Sung comenta que, si esa estatua lo quisiera, podría matar a todos. Sin embargo, se preguntó por qué la estatua no hace nada cuando no se mueven. No es como los otros monstruos, los cuales atacan, apenas detectan al enemigo. Sung recordó el escrito, y le preguntó a Sung que repasara lo suyo. Sung comenta que era respetar a Dios. El prota deduce que la mazmorra posee reglas. Se levantó, y Sung trató de detenerlo, pero se dio cuenta de que él no se había rendido ante la muerte. La estatua, al ver que Sung se levantó, Sung preparó su rayo para matarlo, pero el prota agachó la cabeza ante la estatua. Esto hizo que el jefe no lo atacara. Allí, Sung le pidió al resto que lo hicieran. Explica que el jefe no puede atacar si los cazadores siguen las reglas escritas. Todos se inclinaron, y agacharon la cabeza ante la estatua. Este, al ver como todos se arrodillaron, empezó a sonreír, y poco a poco su cara fue cambiando. Parker decidió arriesgarse a moverse, y al hacerlo, la estatua no atacó. Todos se levantaron aliviados, pero Sung no estaba tranquilo, pues sabía que aún no se acababa la cosa. La estatua se levantó de su asiento, lo que asustó al grupo. La estatua empezó a acercarse hacia ellos lentamente. Sung comenta que deben seguir las reglas escritas, y no romperlas. La siguiente regla es enaltecer a Dios. Un cazador decidió arriesgarse a acercarse, explicando que él ha estudiado antes la religión, y a los distintos dioses, por lo que conoce algunas de las alabanzas que se usaban para un dios. Este cazador se arrodilló ante la estatua, y rezó hacia él. Sung se dio cuenta de que el rezo no era el correcto, y la estatua lo aplastó. Otra cazadora, quien no podía aguantar más la situación, se dejó aplastar. Sung ordena a todos que debían separarse, pues si estaban juntos sería peor. Parker trató de huir pensando en cómo enaltecer a la estatua. Antes de poder pensar en algo, fue rebanado a la mitad por una de las estatuas. Sung se preguntó a qué se refería con enaltecer, y trató de buscar pistas en la mazmorra. Poco a poco los cazadores fueron muriendo uno a uno. Sung se dio cuenta de que había varias estatuas con instrumentos musicales. Este dio la orden que todos debían pararse delante de las estatuas con instrumentos, pero no podían estar más de dos personas delante de una. Sung dejó a Yoji con la estatua, y se arriesgó a buscar la última estatua. La habitación se llenó completamente de humo debido a los pisotones que estaba provocando la estatua del rey. Sung se confundiría de estatua, pues se paró delante de una con arma. Esta trató de matar al frota, pero él consiguió sobrevivir sin una pierna. Sung se arrastró como pudo, y logró llegar a la estatua con instrumento musical. Esto hizo que la estatua del rey decidiera regresar a su asiento. El protagonista se alivió de que pudo salvarse por muy poco. Yoji se acercó rápidamente hacia él para sanar sus heridas, pero ella se horrorizó al ver que Sung perdió una pierna. Los cazadores que sobrevivieron se preguntaron qué debían hacer. Después de todo, si alguien más moría, existía la posibilidad de nunca poder completar las siguientes reglas. La estatua del rey alzó su mano e invocó un pilar en el centro de toda la sala. Los cazadores se alarmaron por esto, creyendo que se trataba de un ataque. Estos comenzaron a discutir entre ellos, pero Sung los calmó, diciendo que se trata de un altar. Lo sabe porque en la mitología de los dioses, los altares son utilizados para hacer ofrendas o sacrificios. Aclara que la tercera regla es creer en Dios, por lo que es fácil deducir a qué se refiere. Alguien debía sacrificarse para poder completar la regla. Uno de los cazadores desarmó a Sung y lo amenazó con la espada, diciendo que él debía de sacrificarse, porque por su culpa partieron en dos a un hombre que tenía una familia, y esperaba a su segundo hijo. Refiriéndose a Parker, Sung se quedó en silencio escuchando esto, y decidió sacrificarse por el resto del grupo. Este al acercarse al altar, fue rodeado en un círculo de fuego. Sung analizó esto, y se preguntó si acaso la estatua no necesita un sacrificio. El plota le pidió al resto de cazadores que lo ayudaran a levantarse, pues quería investigar personalmente el altar. Dos cazadores ayudaron al plota a llegar al altar, y fueron rodeados en un círculo de fuego. Sung preguntó si vendrá alguien a rescatarlos y los esperan en el altar, pero Sung comenta que no se puede depender de ellos, pues si el portal se llega a cerrar, lo más probable es que las estatuas los maten. Aquí nos cuentan que existe un fenómeno en los portales en el cual, si alguien no completa una mazmorra y pasan siete días, ésta se transforma en una brecha de mazmorra, o también conocida como brecha dimensional. Los monstruos que se encuentren en el portal saldrán al exterior. Para impedirlo, se debe vencer al jefe de la mazmorra antes de que el portal se cierre. Si por alguna razón no pueden completar la mazmorra actual, la estatua del rey escapará al mundo, y eso puede ser el fin de todo. Cambiamos de escena a Gina, quien iba al hospital para visitar a su madre, y le cuenta que Sung llegará tarde a visitarla. Gina aprovechó para sentarse junto a su madre y contarle lo que hizo en la escuela. Sung siguió pensando y le pidió al resto de cazadores que se acercaran al altar. Los que quedaban vivos se acercaron. Esto haría que se formaran varios círculos de fuego, lo cual provocó que el altar desplegara una descarga eléctrica por la mazmorra, encendiendo varias antorchas en llamas azules. Fue en ese momento que la puerta se abrió. Uno de los cazadores se preguntó si de verdad podían escapar o era alguna trampa de la estatua del rey. Una de las llamas azules desapareció, y las estatuas fueron rodeadas de una extraña luz azul. Poco a poco se fueron acercando. Sung se daría cuenta que las estatuas se movían si no las miraban, por lo que ordenó que nadie apartara la vista. Todas las estatuas se quedaron quietas. Una de las cazadoras no pudo aguantar la presión y salió corriendo hacia la salida. Una llama desapareció. Sung se dio cuenta de que el fuego azul es la representación del tiempo límite, mientras que el fuego rojo son las personas en el altar. Cuando la chica se fue, la puerta de la salida se entrecerró. El plota pensó más a fondo sobre la tercera regla, la cual es creer en Dios. Sospecha que probablemente la puerta abierta es en realidad una trampa. Deduce que el rey estatua está poniendo a prueba el miedo, la fe y la esperanza. Otro cazador se vio tentado y decidió correr hacia la puerta, consiguiendo escapar. Una llama roja desapareció. Un cazador intentó escapar, pero Sung lo detuvo, diciendo que va a dejar un punto ciego. Debían desipararse un poco para poder tener un radio de visión que les permitan ver a todas las estatuas. Explica que el fuego azul es un temporizador. Cuando todas las llamas azules se apaguen, se salvarán. Sung comenta que también existe la posibilidad de que, cuando todas se apaguen, queden encerrados. El cazador comenta que entiende la situación, pero él también tiene familia y no está dispuesto a morir en la mazmorra, por lo que no dudó en huir. Esto dejó un punto ciego en el cual una estatua podía moverse. Sung siguió pensando en qué hacer. Sung comenta que él se quedará en la mazmorra y le pidió a Yoji que se llevara al protagonista. Explica que, si alguien se queda, la puerta no se cerrará por completo y él desea sacrificarse. Después de todo, ya es alguien mayor y los que quedan son solo jóvenes. Yoji trató de moverse, pero sus piernas no respondieron y comenta que gastó demasiada energía en sanar la pierna de Sung. Este último entendió lo que quedaba por hacer, así que le pidió a Sung que se llevara a Yoji. Sung se negó, diciendo que él se quedará, pero Sung le recordó que alguien debe llevar a Yoji afuera, pues es el único de los estrés que todavía se puede mover, así que su deber es cargarla hasta la salida. Yoji no quería dejar atrás al protagonista, pero él le pidió que se fuera y le entregó su gema mágica. Sung comenta que todavía tienen pendiente una cena, por lo que, cuando salga de la mazmorra, se reunirán para comer. Sung entendió que el prota descubrió algo, así que noqueó a Yoji. Sung le pidió al prota que lamenta por lo que va a ocurrir, pero Sung le pidió que no se preocupara por eso. El capitán cargó a Yoji y se marchó. Nuestro protagonista se alegró de que el resto que pudo sobrevivir escapó de la mazmorra y que, por suerte, solo él morirá. Sung agachó la mirada y se lamentó por no haber contratado un seguro de vida mejor. El prota vio una espada en el suelo y decidió blandir. Le pidió a las estatuas que vinieran todos al mismo tiempo. Una de las estatuas no dudó en atacar a Sung. Este bloqueó el ataque con la espada, pudiendo repeler el primer golpe. Sin embargo, no pudo repeler el segundo golpe y rodó por el suelo. Sung perdería un brazo por tratar de frenar el tercer golpe y gritó con fuerzas por el dolor. Las estatuas se encargaron de torturar al prota, mientras este se lamentaba por no ser más fuerte. Si hubiera sido más fuerte, jamás habría acabado en aquella mazmorra. Poco a poco las flamas azules se fueron apagando. Uno de los golpes hizo que Sung se golpeara contra el altar. Esta de cierta manera se alegró, porque siendo el más débil, fue capaz de llegar más lejos en una mazmorra demasiado peligrosa, a pesar de que va a morir. Las estatuas dejaron de golpear a Sung. Este último insultó a una de ellas, y la estatua no dudó en golpearlo. Este poco a poco fue agarrando odio sobre el cazador que lo abandonó por la familia. Comprendía su situación. Después de todo, es algo humano, pero al mismo tiempo lo odiaba, porque fue egoísta, ya que al fin y al cabo, todos los cazadores que murieron y los que escaparon también tienen familias que cuidar, y todos ellos se arriesgan a morir explorando mazmorras por dinero. También lo odiaba porque antes de eso le agradeció. Sabe que en realidad ese agradecimiento fue para aparentar antes de traicionarlo, pues según su forma de pensar, siempre ganan los que se ponen por encima de los demás. Sung cuenta que él también tiene familia. Deseaba con todo poder regresar con vida, y volver a ver a su familia. Además de esto, tiene a su madre hospitalizada, y una hermana a la que debe pagarle su universidad. Una estatua con lanza atravesó el abdomen de Sung, y lo alzó. Este gritó con todo. Dolor, rabia, resentimiento. Un mar de emociones lo inundaban en ese momento. Sung fue descendido hacia el altar. Este se preguntó por qué se dijo a sí mismo que por suerte, solo él morirá. Sung se golpeó contra la estatua, y toda su sangre se esparció por esta. Sung comenta que eso fue una estupidez, y algo hipócrita de su parte. Este miró como todas las estatuas alzaron sus armas para matarlo. En ese momento, la última flama azul se apagó. Una pantalla apareció, indicando que la mazmorra secreta, valor de los débiles, fue completada. El protagonista fue sacrificado por la estatua. Un sistema lo felicitó para haberse convertido en un jugador. De pronto, Sung despertó en la cama de un hospital, sorprendido de que continuara con vida. Se dio cuenta que aún conservaba todo su cuerpo. Se preguntó si todo fue un sueño, y vio a un hombre con traje entrando a su habitación. Este se alegró de que Sung finalmente despertó. Este se presentó como Wo Jinchul, de la supervisión de la asociación de cazadores. El protagonista le preguntó qué hacía alguien de la supervisión visitándolo. Wo comenta que por ahora llamará a un médico a que lo revise. Estos le contaron que lleva tres días inconsciente. Sung les preguntó si Yohei y Sung estaban bien. Wo responde que sí, pero Sung al haber perdido un brazo, es posible que deba retirarse. Y están tratando a Yohei por el trauma psicológico, debido a su estado mental tan delicado. Es probable que no pueda seguir siendo cazadora. Wo le aclara que ya sabe lo que sucedió. Solo si ahí salieron con vida de la mazmorra doble que encontraron. Sabían que ser cazador es un trabajo difícil, pero un incidente como este nunca había ocurrido. Sin embargo, cuando llegó al equipo de rescate, lo encontraron inconsciente en una cueva. No quedó rastro de un templo ni de unas estatuas. Wo comenta que esta historia es difícil de creer. Hubieran sospechado de todo el grupo de no ser porque los testimonios no tienen ninguna contradicción. Wo por curiosidad le preguntó al prota si acaso despertó luego de haber tenido un despertar. Sung se sorprendió al escuchar esto. Es la primera vez que huía acerca de un despertar tras el otro despertar. Aquí se nos explica que los atributos de un cazador se fijan cuando este despierta, y no cambian nunca. Pero hay unos pocos cazadores que vuelven a despertar. Estos cazadores pueden llegar al rango A o S. Sung se preguntó si acaso sufrió este despertar. Wo le mostró un dispositivo que servía para medir su poder. Sung colocó la mano sobre el dispositivo. Wo comenta que, si existía un monstruo capaz de matar al instante, entonces un cazador como él no debió sobrevivir. Haría falta un cazador de rango S. Pero teniendo en cuenta su historial, lo más lógico sería que sufrió un nuevo despertar. Sung haría la prueba y preguntó cuáles fueron los resultados. Wo se disculpó, diciendo que fue muy desconsiderado con él, ya que su resultado fue de 10. Después de esto, los de supervisión se marcharon. Wo comenta que sigue siendo demasiado débil, pues hasta los cazadores de rango A tienen un poder de más de 70 o más. Su poder lo coloca como alguien civil. A pesar de que quieren llegar al fondo del asunto, no pueden seguir investigando debido a que la mazmorra desapareció. Se preguntó cómo pudo sobrevivir. Sung se decepcionó del resultado, pues esperaba un poder mayor. Este miró la pantalla que tenía y se cuestionó si a ellos no se les hizo curioso ver el sistema. Se preguntó si acaso sólo él puede verlo. Leyó un mensaje del sistema, el cual era una felicitación por haber completado una misión secreta, llamada El Valor de los Débiles. Al haber completado la misión, ahora tiene la posibilidad de convertirse en un jugador, y preguntó si quería aceptar esto. En ese momento, Gina, la hermana del prota, apareció para regañarlo, ya que se enteró de todo y estaba preocupada. Sung, para descartar la posibilidad, le preguntó a Gina si podía ver una pantalla, pero ella lo negó. El prota usaría como ejemplo su sistema, preguntándole qué haría si recibe mensajes de una pantalla misteriosa. Ella responde que revisaría el buzón de mensajes. Sung lo haría, y vio que ahora tenía una nueva misión, llamada Aquí llega el entrenamiento de fuerza. Gina se despidió del prota. Sung continuó leyendo todas las notificaciones, descubriendo que existían reglas, misiones y recompensas. Aceptó la misión de entrenamiento y el sistema le explicó que debe hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros. Mientras tanto, Wall informó al presidente Go Que Sung no sufrió un segundo de despertar. El presidente se sorprendió por esto, pero estaba aliviado de que no se abrió una brecha de mazmorra. Sin embargo, le pidió que siguieran investigando, ya que aún habían cosas inexplicables del incidente. El presidente decidió tratar esto como un caso excepcional, por lo que deben de esforzarse más. Al mismo tiempo, Chae Hae fue seleccionada como instructora para una incursión de rango B. Dicha incursión servirá como entrenamiento práctico para los nuevos. Ella comenta que no cree ser buena profesora. El hombre le comenta que solo bastaba con que luchase como siempre. Así ellos aprenderán con solo verla. Después de todo, sus cualidades tienen ese valor. Luego le recordó que el gremio de cazadores está entre los cinco más grandes del país, pero internacionalmente se queda corto, ya que es imposible aumentar el rango individual. Sin embargo, esto se puede potenciar mejorando la experiencia. Por la noche, un portal apareció en medio de una autopista y todos los oficiales rápidamente cerraron las calles. Los civiles estaban preocupados de que los cazadores no se habían presentado en el lugar y es probable que los monstruos escapen. A Sun se le acabó el tiempo para aceptar la misión y fue castigado apareciendo en un desierto. Allí se encontró con un cien pies desértico gigante. El sistema le comenta al prota que ahora debe sobrevivir durante cuatro horas contra el monstruo. Sun se horrorizó al verlo. Dos enfermeras visitaron la habitación de nuestro protagonista y se sorprendieron de no encontrarlo. Sun corrió por su vida en todo el desierto, huyendo del monstruo como podía. Conforme pasaba el tiempo, la cantidad de monstruos fue aumentando. Sun revisó el cronómetro, asustándose de que la cantidad era demasiado para haber sobrevivido solo dos horas. Las enfermeras buscaron al prota por todo el hospital preocupadas. Ninguna creía que haya salido del edificio, pero debían descartar todo. Sun estuvo a punto de morir contra el cien pies, pero logró sobrevivir a tiempo, apareciendo en su habitación. El sistema lo felicitó por haber superado la misión de castigo. Sun se desmayó del cansancio. Al siguiente día, el prota se levantó de la cama. Este haría la misión de hacer ejercicios. Estuvo haciéndolo durante cuatro días, dándose cuenta que el sistema era algo real, pues si hacía sus misiones diarias, recibía tres recompensas. Poco a poco fue aumentando sus atributos. Tiempo después, el prota revisó el buzón, dándose cuenta que la última recompensa que recibió fue una caja de botín aleatoria. Decidió abrirla preguntándose qué podía salir ahora. Al hacerlo, una poderosa luz salió de la caja, revelando una llave. Sun se preguntó para qué servía la llave, pues hasta ahora solo recibía bolígrafos y curitas. En ese momento, el sistema le dio una misión, la cual consistía en ir a una mazmorra de instancia. Sun se preguntó qué era una mazmorra de instancia. Este no dudó en aceptarla, ya que confiaba en el sistema. Después de todo, cada misión ha sido para fortalecerlo hasta ahora. En toda la ciudad se alertó de la presencia de un portal de rango D. Gracias a este aparecieron más portales de rango C en algunos sectores, cercanos al centro y al este, y un portal de rango B en el sector del puerto. La reportera informa que los cazadores ya tienen programado una incursión que será dentro de poco. Esto hará que se limite el transporte y le pidió a todos los civiles que estuvieran informados si vivían o trabajaban cerca de algunos de los portales que aparecieron. Sun visitó la habitación de su madre y se encontraba triste. Aquí nos cuentan que, hace cuatro años, Sun encontró a su madre en el suelo. Gina lo encontró y preguntó qué sucedía. El portal explicaba que su madre ahora no abre los ojos. Luego de que la llevaron al hospital y le hicieron algunos estudios, los médicos concluyeron que ella sufría de somnosofocación, también conocida como el último sueño, una enfermedad que surgió a la vez que los portales en el mundo y afecta a uno de cada decenas de miles de humanos. Según un médico profesional en el asunto, existen teorías que explican que esto surge por el contacto prolongado con el maná, por lo que, con los estudios actuales y la tecnología, solo pueden alargar su vida. Esto sirvió como motivación para que Sun se ejercitase, recordando todos los trabajos que tomó para que Gina pudiera estudiar y para pagar los gastos médicos de su madre. También lo ayudó al recordar cómo se convirtió en cazador, pues luego de hacerse la prueba, se ilusionó porque conseguiría el suficiente dinero para vivir y salvar a su madre, pero sufrió su golpe de realidad cuando no pudo pasar una mazmorra. Esto llevó a que en una ocasión, un grupo decidiera expulsarlo del equipo. El usaron como carne de cañón contra los monstruos. A pesar de que así pudieron completar la mazmorra, no se llevó ninguna recompensa, pues todas las personas con las que trabajaba no querían repartir el botín con alguien que no podía hacer nada. Sun poco a poco fue mejorando sus atributos y se haría más fuerte. Cuando se sintió seguro de sí mismo, fue al metro de la ciudad. No sin antes prepararse con el equipo necesario, estaba seguro de que podría sobrevivir y hacerse la mazmorra. En caso de que algo saliera mal, tenía una alta velocidad para poder huir de manera segura. Siguió las indicaciones de la misión y encontró una puerta oculta en la entrada del metro. Utilizó la llave y abrió un portal. Sun sin miedo entró. El sistema le advirtió que acababa de entrar a la mazmorra. De instancia, antes de poder hacer algo, la salida de la mazmorra se cerró. Esto preocupó a nuestro protagonista, quien trató de salir rápido, pero no pudo. Allí se encontró con Yoge cruzando una calle. Se percató que la mazmorra se encuentra en una dimensión diferente, por lo que nadie puede verlo a él ni al portal. Sun deduce que las mazmorras de instancia son mucho más peligrosas que las normales, ya que éstas no pueden ser detectadas. Tuvo algo de inseguridad, ya que nunca visitó uno, pero cree que pueden ser similares a los portales rojos. Sun se rascó la cabeza con algo de miedo y lleno de estrés. Tenía pensado huir si algo salía mal, y ahora tiene que luchar por su vida si quería escapar. El sistema le envió un mensaje, explicando que no puede salir de la mazmorra hasta que derrota a un jefe o encuentre una piedra de teletransporte. Sun se preguntó que era una piedra de teletransporte, y pensó que no puede salir de la mazmorra hasta completarla en solitario. Nuestro protagonista no creía que pudiera vencer la mazmorra solo, ya que, si no era capaz de vencer a los monstruos de rango E, mucho menos puede completar una mazmorra solo, pero pensó detenidamente el mensaje, preguntándose si solo se enfrentará a un jefe sin un grupo de enemigos. Se armó de valor y bajó las escaleras. Llegó hasta una habitación repleta de goblins. Se asustó al ver que eran tres, con sus atributos mejorados luego del entrenamiento. Ahora era capaz de esquivarlos sin dificultad. Los goblins lo atacaron violentamente. Sun se defendió con su cuchillo y bloqueó algunos ataques. La intensidad del combate lo obligó a retroceder. Uno de los goblins logró quitarle el bolso y le dio un golpe. Sun rodó por el suelo debido al impacto. El goblin rápidamente trató de matarlo, pero Sun pudo esquivarlo a tiempo. Vio la oportunidad perfecta y mató al goblin de un golpe. El protagonista se sorprendió por haberlo logrado. Se enfrentó al resto de goblins y se fue acostumbrando poco a poco a sus nuevas habilidades, pudiendo salir victorioso de la pelea. Un monstruo salió de las sombras y trató de atacar por la espalda al prota cuando este bajó la guardia. Sun pudo percibir el peligro y rápidamente usó su cuchillo para protegerse. El monstruo logró romper el arma y dejó indefenso a Sun. Este último notó que el lobo tenía la boca de metal. Era la primera vez que veía algo así, y solo con su presencia supo que es mucho más fuerte que los goblins de antes. Sun empezó a tener miedo y sus piernas temblaron. El prota se preguntó por qué sucedía esto, recordando el momento en que estuvo en la mazmorra doble, cuando la estatua lo mató. Sun pensó que no había salido traumado, pero ahora ve que su cuerpo no puede responder en situaciones de peligro extremo. El lobo percibió el miedo y se abalanzó contra el protagonista para matarlo. Sun logró esquivar por poco el primer ataque, recibiendo un corte en su mejilla. Nuestro protagonista decidió tomarse la pelea en serio, ya que no había sanador, por lo que cualquier herida que sea grave significa el fin del juego, pues no sería capaz de defenderse. El lobo huyó fuertemente y volvió a atacar. Sun miró al lobo con miedo, pues ahora el monstruo lo atacó con sus garras. En ese momento no supo qué hacer. El lobo decidió atacar a Sun. Este último inconscientemente empezó a esquivar los ataques del lobo a pesar de estar muy cerca. El prota haría un par de acrobacias y sintió su cuerpo muy ligero. El lobo no le dio importancia a esto y fue a atacarlo de todas formas. Nuestro protagonista se cuestionó si para eso sobrevivió, para tener miedo eternamente. Sun decidió no morir y se lanzó contra el lobo al mismo tiempo que este planeó atacarlo. El prota le dio un fuerte puñetazo en la boca al lobo y lo envió volando contra la pared. Se preguntó si acaso esa fuerza tiene que ver porque aumentó sus atributos. A pesar de eso, debía tener cuidado, ya que el lobo seguía siendo más fuerte que él. El monstruo volvió a lanzarse sobre Sun, quien empezó a lanzar varios golpes sobre la cabeza del lobo, dándose cuenta de que no podía hacerle algo. El monstruo decidió hacer una embestida, la cual Sun evitó por poco. El lobo se golpeó contra la pared haciendo una bolladura, y Sun se preguntó qué podría hacer sin un arma. Empezó a preocuparse por la situación, ya que estaba acostumbrado a depender de un equipo y un sanador. Lo único que llevaba en su mochila era agua y comida. Sun decidió correr por los extensos pasillos evitando los ataques repentinos del lobo. Quería conseguir un arma con poder mágico, y fue en ese momento que se le ocurrió una idea. Le pidió al sistema que le mostrara su pantalla de inventario. Sacó una espada del propio sistema, y con un fuerte tajo en vertical, golpeó al lobo, logrando vencerlo. El sistema lo felicitó por haber vencido al lobo, y le avisó que había subido de nivel. Sun recordó que tenía aquella espada porque Kim lo compró por 300.000. Se trata de un objeto fuera de su alcance para poder sacarle todo el potencial, pero no tenía muchas opciones, así que decidió darle uso. Sun notó que ya no tenía heridas ni sentía dolor. En ese momento, el lobo volvió a levantarse, y el prota se asustó, notando que ahora eran dos lobos. Sun con la espada en mano tenía más confianza, y exclamó a los monstruos que no les tenía miedo. Sun trató de desenvainar la espada luego de aquel tajo, pero se percató de que la hoja se había clavado profundamente en el suelo. Logró sacarla con dificultad, y atacó a uno de los lobos. El monstruo detuvo el ataque con su mandíbula de metal. Sun le dio una patada en el abdomen al canino, y con un fuerte tajo, lo decapitó. Empezó a comparar estos monstruos con aquellos guardianes que estaban en la mazmorra de la estatua. Comenta que estos monstruos no se igualan ni de cerca a la amenaza que representaron las estatuas. Sun se levantó para continuar la pelea con el lobo restante, pero la criatura decidió huir. El protagonista aprovechó este momento para descansar un poco, revisó sus estadísticas y se fijó que alcanzó el nivel 2. Se percató que al haber subido de nivel, todos los atributos aumentaron en un punto. Pensó que toda esta misión era en realidad una mazmorra, y revisó al lobo que decapitó, verificando si éste tenía piedras mágicas. Al colocar sus manos sobre el cuerpo, el sistema le avisó que consiguió objetos que se añadieron en su inventario. Sun revisó las cosas, y notó que daban objetos distintos a una mazmorra normal. Pensó en que, si todo se manejaba por un sistema parecido a un videojuego, entonces las mazmorras que le recomienda el sistema y los monstruos que viven en ella, podrían no ser como los de los portales. El sistema le alertó que una tienda había aparecido cerca de su ubicación, y Sun revisó los artículos. Al no tener dinero para comprar, decidió vender las cosas que consiguió del lobo, alcanzando 20 de oro. Se preguntó si ese dinero tendrá alguna funcionalidad en el mundo real, y de ser así, ¿cuánto es su valor? Sun a través del dinero que obtuvo, dedujo que la mazmorra en la que está debe ser una de rango E para no haber ganado tanto oro. Se preguntó qué debería hacer, ya que no puede salir hasta matar al jefe. Tiene la opción de conseguir una piedra de teletransporte para salir, pero no sabía dónde conseguirla. Además de eso, le preocupaba la comida y el agua, ya que no tenía muchas en su mochila. Pensó en la idea de vencer al jefe, pero concluye en que solo no puede hacerlo. Al menos en su estado actual, se propuso subir de nivel matando monstruos hasta alcanzar el nivel necesario para derrotar al jefe. En ese momento, percibió una amenaza y vio una manada de lobos que salían de las sombras. Sun no tuvo miedo a la situación y corrió directamente hacia los monstruos. Fue derrotando a cada una con tajos rápidos y fuertes, esquivando sobre todo los ataques que pudieran ser más graves. Los lobos pronto cambiaron de estrategia y lo rodearon en todas las direcciones. Sun les dice a ellos que no se dejará matar tan fácilmente. Se recordó a sí mismo todo lo que pasó en la mazmorra de la estatua y de la razón por la que decidió ser cazador. La pasión motivó al prota y éste logró vencer a la manada de lobos. Por cada monstruo que abatía, iba subiendo de nivel. Tras su victoria contra la manada de lobos, el sistema lo recompensó con un título, el asesino de lobos. Mientras tanto, los civiles se percataron que uno de los portales de la calle parecía inestable y se preguntaron por qué la asociación no está haciendo algo todavía. De regreso con Sun, este se tomó un respiro por el cansancio de haber derrotado a los lobos. Sun notó que su espada estaba a punto de romperse, revisó su inventario y se fijó en que consiguió una piedra de teletransportación, lo cual lo alegró mucho. Sin embargo, después de haber sobrevivido a la manada y haber subido tanto de nivel, se cuestionó si era buena idea abandonar la mazmorra. Pensó con calma la situación ya que dudaba mucho que otra oportunidad para hacerse fuerte apareciera de nuevo. También le preocupaba el hecho de que podría pasarle la mazmorra si usa la piedra, si ésta desaparece o se convierte en un portal en el mundo real. Decidió seguir explorando la mazmorra. Mientras tanto, Yogi recibió un mensaje de la asociación de cazadores. Ella se disculpó por lo que había sucedido en la mazmorra doble. Sin embargo, los cazadores le avisaron que ocurrió una brecha de mazmorra cerca de su posición. Ellos le explican que en estos momentos están reuniendo a todos los cazadores disponibles, pero no tenían suficientes sanadores. Yogi decidió aceptar la mención. Al mismo tiempo, vemos a Sun derrotando a toda clase de monstruos, subiendo de nivel con rapidez. Cuanto más subía de nivel, más fácil le resultaba vencer a los monstruos. El prota continuó subiendo de nivel, y se tomó un descanso rápido, notando que el color de los nombres de los monstruos había cambiado. Con esto haría una jerarquía. Los de color blanco son más débiles que él. Los naranjas son los monstruos que están a su nivel, y el rojo son para aquellos monstruos que son más fuertes que él. Con su nivel actual, los lobos que antes veían rojo, ahora pasaron a ser blancos, lo cual significa que se ha hecho mucho más fuerte. Pero a pesar de eso, no podía vencer a todo lo que podía encontrarse, mucho menos algo que se encuentra a un piso bajo. Podía percibir una criatura demasiado peligrosa detrás de toda la niebla que cubría el piso inferior. Revisó sus estadísticas, fijándose que ahora es nivel 15, y debido a las circunstancias, no podía avanzar más, ya que la espada no aguantará otra pelea. A pesar de todo, se armó de valor y bajó al piso inferior, llegando al metro subterráneo. Analizó el entorno, notando que no parecía una estación real. Pronto sintió un temblor, y un monstruo lo golpeó, lanzándolo contra la pared. Sung se asustó por lo rápido que era la criatura. Sung tosía dolorido y se asustó al ver que la espada se rompió. El monstruo se desplazó a grandes velocidades, dejando detrás suya pilares de polvo. A pesar de que nuestro protagonista subió bastante de nivel, aquel monstruo que tenía frente suyo tenía el nombre en naranja. Se preguntó si aquel monstruo podía ser el jefe de la mazmorra, ya que no le veía sentido que fuese tan rápido. Sung sabía que las espadas eran inútiles contra el jefe. Esto debido a que él, al ser una serpiente, posee escamas demasiado fuertes. Incluso sus manos no podían hacerle algo. Estaba en una considerable desventaja. A pesar de ello, utilizó lo que quedaba de la espada para atacar. La serpiente lo embistió violentamente, y Sung trató de cortarlo con la hoja rota. El contacto de las escamas con el acero, sumado a la velocidad, provocaban fuertes chispas. Sung tenía algo de temor contra el jefe, pues este hacía ataques pesados a toda velocidad. Pensó en alguna forma de poder reducir la defensa de la criatura. La serpiente rodeó al prota, y trató de tragarlo. Este tan rápido como pudo, empezó a tomar distancia, defendiéndose con dificultad de los mordiscos. Residió un coletazo el cual pudo reducir el daño con la espada. Su cuerpo salió volando y cayó al agua. Un solo golpe de lleno que reciba del jefe significaba la muerte. Sung rápidamente salió a la superficie, pero la serpiente lo embistió. Nuestro protagonista logró aguantar el impacto, hasta que vio cómo el jefe le arrojó el tren. Pudo esquivarlo por poco, y tomó la espada rota. No quería rendirse, ya que si lo hacía estaría dándole la razón a todos los que se burlaban de él por ser débil. Sung sin miedo fue contra el jefe. Quería depender únicamente de sí mismo. Estos pensamientos provocaron que un poder mágico rodease al prota momentáneamente. Sung logró escalar la serpiente, y poco a poco fue haciéndole daño. El jefe logró desarmar al prota, y llevó la pelea a un combate aéreo. Sung se aferró al jefe y con todas sus fuerzas logró romperle las escamas a la serpiente. La serpiente se volvió más agresiva, y empezó a recorrer toda la sala, destruyendo todo a su paso con su propio cuerpo. Sung resistió todo el daño, y con sus propias manos logró dañar gravemente a la serpiente hasta matarla. El sistema le avisó que subió varios niveles, y Sung empezó a reír de la emoción, ya que pudo demostrar que se hizo más fuerte. Por haber vencido al jefe, el protagonista recibió una daga de rango C, la cual le daba la capacidad de paralizar al oponente y drenarle vida. Además de la daga, recibió un objeto de rango A, el cual era un veneno que le aumentaba el daño físico, pero después de usarlo, era castigado con menos fuerza en sus atributos. Sung fue transportado al metro normal, y todas sus heridas sanaron. Subió a la superficie y notó que no había nadie por la ciudad. Se preguntó si acaso era demasiado tarde. Un militar se acercó a Sung para alertarle que no podía entrar en la zona. Le preguntó si acaso no escuchó el anuncio. Sung le preguntó por ese anuncio. El militar notó que el prota es un cazador, y decidió llevarlo a la brecha de la mazmorra. Sung se sorprendió de ver a los monstruos abatidos por las calles, pero dedujo que ocurrió una brecha en su ausencia. Preguntó cómo iba la situación, y el militar le explica que hay un monstruo gigante que está causando problemas. Sung logró percibir al jefe, el cual se trataba de un golem. Los cazadores tenían dificultades para poder vencerlo debido a la poca cantidad de sanadores. Poco a poco, el grupo empezó a discutir entre ellos porque no podían hacerle nada al monstruo. Sung se unió al público que estaba observando la pelea. Notó que los grupos que hicieron eran improvisados, esto debido a la poca coordinación que tenían. Además de ello, eran de rango bajo, alrededor de E y D. Sung se percató que en la pelea estaba Yohi, quien no podía hacer nada debido a los traumas que le dejó la mazmorra de la estatua. Sung decidió ayudar y se preparó. Decidió usar la espada rota que aún tenía y tomó carrera. Lanzó su espada con fuerza hacia la cabeza del jefe, logrando atravesar todas sus defensas. Esto sirvió para que el grupo pudiera hacerle daño entre todos, logrando vencerlo. Uno de los cazadores quién era el que más rango tenía, se dio cuenta que había algo extraño, pues él mismo sabía que ninguno podía atravesar las defensas del monstruo. Este miró al prota y se preguntó si era alguien de alto rango. Sung se alejó del lugar y miró por última vez los restos del jefe. Estaba sorprendido con su poder, ya que no esperaba vencer al monstruo de un solo golpe. Pensó en que el golem debía tener poca vida, así que se retiró sin más. Yohi también se dio cuenta que el prota estuvo allí y se preguntó si acaso él tuvo algo que ver con lo que pasó. Vemos a todas las enfermeras del hospital charlando acerca del cuerpo de Sung. Ninguna de ellas esperaba que un cazador de rango E consiguiera definir sus músculos en tan poco tiempo. Nuestro prota se convirtió en alguien deseado por las enfermeras. Una de ellas entró a la habitación de Sung para hacerle unos exámenes, y se sorprendió de verlo sin camisa. Se preguntó si acaso él siempre tuvo buen cuerpo. Sung le preguntó a la enfermera qué necesitaba, y ella le revela que será dado de alta, por lo que necesita hacerle un examen para saber si está preparado. Nuestro protagonista le responde que se encuentra listo para el examen. Fue a rellenar unos documentos en la recepción. La enfermera aprovechó para pedirle el número de teléfono a Sung. Este último creyó que ella le enviaría los exámenes por el celular, así que compartió su número con la enfermera. Cambiamos de escena a las noticias. Una reportera presentaría ante el público a Baek Yong-ho. Baek se trataba de uno de los siete cazadores nacionales de rango S. La reportera le preguntó a Baek cómo era la vida de un cazador fuera de las mazmorras. Él le cuenta que todos los cazadores, por lo general, entrenan cuando no están en una misión. En su caso, él entrena a diario, ya que las mazmorras de clase ese son demasiado peligrosas. Aclara que si el cuerpo no está acostumbrado a la acción frenética, sería una muerte segura. La reportera se sorprendió por esto, y le preguntó si acaso entrenar todos los días sin descanso no es algo agotador. Baek explica que él ya está acostumbrado a exigirse de más porque fue bombero. Gina se daría cuenta de que se había hecho tarde y apagó el televisor. Ella se asombró de ver al plota despierto tan temprano. Sung le pidió que tuviera cuidado al cruzar la calle. Gina le comenta que el desayuno y el almuerzo están en la nevera, pero se quedó en silencio cuando vio el físico del plota. Le preguntó si acaso ha estado entrenando, cosa que Sung afirma. Gina se burló de él por su estatura y le preguntó si acaso eso se debe al entrenamiento. Sung le siguió el juego y ayudó a Gina a preparar su bolso. Ella se despediría del plota para irse a su instituto. Sung aprovechó para revisar el sistema. Estaba a punto de terminar la misión que le dio el sistema. Solamente le faltaban correr 10 kilómetros. Decidió dejarlos para después. Checó sus estadísticas para comprobar que podía mejorar, notando que tenía 12 puntos sin gastar. Se preguntó que debería de subir, pues necesitaba fuerza para hacer más daño, pero también agilidad para poder acertar. La vitalidad y percepción también los consideraba importantes, pues con eso podría sobrevivir a amenazas más fuertes que él. Usaría sus puntos sobre fuerza, agilidad y percepción. De pronto recibió una llamada del dueño del edificio, quien regañó a Sung por no haber pagado el alquiler del mes. Sung se disculpó con él y le avisa que irá a su oficina a pagar. Nuestro protagonista pensó en las palabras de los supervisores y se preguntó si de verdad sufrió un segundo despertar, ya que ahora puede vencer a los goblins fácil. Utilizaría su celular para entrar en el internet de los cazadores. Trató de buscar alguna mazmorra que diera buenas recompensas para poder pagar el alquiler. Sin embargo, se vio limitado por su rango. Pensó en la idea de hacerse nuevamente el examen de cazador y así llamar la atención para ganar dinero. Pero tenía miedo de que su segundo despertar llamara la atención de gente peligrosa, ya que nunca había existido un cazador que pudiera subir de nivel. Pensó en los peligros que podría traer el revelar su segundo despertar, y decidió mantener oculto su poder hasta que pudiera defenderse por sí mismo. El sistema le advirtió al prota que debía terminar la misión de entrenamiento. De lo contrario sería castigado. Sung rápidamente fue a trotar, cumpliendo la misión de correr 10 kilómetros. Reclamó las recompensas y un grupo de cazadores saludó al prota. Uno de ellos se presentó como Wang Dongsuk. El grupo de cazadores reconocería al prota por su título como el arma más débil de la humanidad. Wang le pidió a sus compañeros que fueran educados con Sung. Luego le entregó un formulario al prota, ya que necesitan cazadores para hacer una mazmorra. El grupo explica que necesitan a ocho cazadores como mínimo para poder entrar a una mazmorra de rango C. La mitad del grupo deben de ser rango C o superior para asegurar que todos saldrán con vida. Wang le aclara a Sung que, como es rango E, no recibirá botín, pero le pagarán 200 mil dólares por unirse al grupo. El prota observó a los cazadores y los analizó con su percepción, notando que habían cuatro cazadores de rango C y dos de rango D. Sung aceptó unirse al grupo y preguntó qué debía hacer. Wang le comenta que su única tarea es cargar el equipaje del equipo. Aclara que debe tener cuidado, ya que las mochilas tienen raciones, ropa, armas de repuesto y botiquines. Sung preguntó si acaso harán la mazmorra sin sanadores. Wang le recuerda que es difícil llamar a un sanador para un grupo particular, pero pueden sobrevivir con los botiquines. El prota decidió firmar el formulario, dándose cuenta de que en el papel mencionaban que no se hacían responsables de ningún accidente. Un chico llamado Yo Jin-ho se acercó al prota para saludarlo. Se trataba de un cazador de rango D, quien se unió como soporte para el equipo, al igual que Sung. Este último se sorprendió de que Jin-ho fuese rango D, ya que tenía un equipamiento raro. Todo el grupo al estar completo fueron a buscar el portal, topándose con uno el cual era anormalmente grande. Algunos se preocuparon por esto, y le preguntaron a Wang si realmente la mazmorra es de rango C. Él cuenta que según la Asociación de Cazadores, el portal es de rango C, a pesar de tener esa anomalía, y confía en ellos debido a que dos investigadores exploraron la zona. Sung lo tranquilizó diciendo que el tamaño del portal no importaba, sino las ondas mágicas del interior. Explica que la asociación mide las ondas mágicas para evaluar el rango de la mazmorra. Aquellas mazmorras que son consideradas peligrosas suelen ser de rango B en adelante, y estas normalmente son para los gremios grandes. Cualquier mazmorra que sea menor al B son consideradas como poca amenazantes. El grupo entró al portal, y se toparon con un extenso pasillo oscuro. Un cazador del equipo usaría magia de luz para iluminar el camino. Wang empezó a sospechar de la situación, ya que no habían monstruos cerca. Sung estuvo alerta en todo momento, pues esto le recordaba a la mazmorra de la estatua. Pronto se encontraron con varios caminos a escoger, y Inho preguntó si es normal que una mazmorra no tenga monstruos. Jung se concentró y percibió que los monstruos estaban ocultos. El resto del grupo también detectó a estos monstruos, y se preguntaron qué clase de criatura se mueve en la oscuridad. Sung les advierte que son monstruos insectoides, y estos persiguen la luz. El grupo no sabía cómo actuar, ya que percibían sonidos de todas direcciones. Sung gritó con fuerza, alertando que los monstruos vienen de arriba. El mago del grupo rápidamente arrojó un hechizo de luz que acabó con un pequeño grupo de insectoides. Un enjambre de hormigas apareció para atacar a Wang. Este último utilizaría su poder como cazador para paralizar del miedo a las hormigas, y haría que éstas lo atacaran a él. El resto del grupo se encargó de eliminar a las hormigas uno por uno. Sung notaría que el grupo se mantenía bien coordinado, y deduce que debe ser un equipo que lleva tiempo trabajando juntos. Sin embargo, cometían varios errores, y eran toscos con sus movimientos, comprendiendo por qué no tenían sanador. Una hormiga se abalanzó para atacar a Sung por la espalda, pero éste con una patada la pulverizó. Se aseguró que ninguno del equipo se diera cuenta de su poder. Después de un largo rato de combate, el grupo venció al enjambre de hormigas. Todos empezaron a recoger las piedras mágicas. Wang le agradeció a Sung por avisar del ataque, y le preguntó cómo pudo percibir a las hormigas. Sung se mantuvo serio por esto, y le comenta que solo fue intuición. Uno del grupo se daría cuenta que una de las hormigas fue derrotada a puño limpio, y algunas otras fueron masticadas. Reducen que debe haber un monstruo más fuerte cerca. Wang empezó a pensar en qué criatura sería capaz de cazar hormigas. Sung, gracias a esta charla, notaría que algo estaba tramando el equipo, y le aconsejó a Jin-ho que tuviera más cuidado a partir de ahora. Cambiamos de escena a la asociación de cazadores. Vemos a varios de ellos entrenando en el gimnasio. Baek se encuentra en ese mismo gimnasio practicando sus golpes. Sus puñetazos eran tan fuertes que hacían temblar todo el edificio. De vuelta con el prota, éste siguió explorando la mazmorra del grupo. Estuvieron durante varias horas explorando sin descanso, ya que la mazmorra era demasiado grande pero vacía. Jin-ho se preocupó por Sung, preguntándole si no necesita ayuda para cargar el equipaje. El prota le comenta que no hacía falta ayuda. Sin embargo, estaba atento a lo que haría el equipo, ya que dudaba de verdad que un cazador de rango C ofreciera tanto dinero a uno de rango E solo por cargar mochilas. En el camino se fueron encontrando con hormigas más gravemente lastimadas. Wang resaltó esto diciendo que es extraño que no hayan encontrado a una hormiga intacta. Uno de ellos menciona que probablemente haya sido un jefe el cual haya lastimado a las hormigas. Siguieron avanzando y se toparon al final de un pasillo con un montón de telarañas. Wang deduce que esa debe ser la sala del jefe. Fueron avanzando con cuidado entre las telas de araña, encontrando una fuente de mineral de maná. Todos sabían que este mineral valía menos que las piedras mágicas, pero al ser tanta cantidad, podrían salir siendo millonarios. Jin-ho decidió ayudar a Sung, explica que él sabe de leyes, y le pidió a Wang que esta vez las ganancias que se consiguieran con el mineral de maná se repartieran entre todos. Wang aceptó esto, pero comenta que primero debe vencer al jefe de la mazmorra, y luego señaló el techo. Allí se encontraba una araña gigante refugiándose en un caparazón de telarañas. Wang menciona que si vencen al jefe, el portal se cerrará, por lo que deben extraer el mineral primero y luego vencer al jefe. Pero debían tener cuidado, ya que la araña en ese momento estaba durmiendo. El grupo decidió retirarse abandonando a Sung y a Jin-ho. Ellos le recomendaron que no despertaran a la araña hasta traer el equipo necesario para sacar los minerales. Jin-ho no estaba muy seguro de esto, ya que cualquier cosa podría salir mal. Sin embargo, Wang insistió en que se quedaran y confiaran en él. Sung sabía que ellos no iban a volver, ya que se le hacía extraño que un grupo tan preparado para una mazmorra de rango C no tuvieran a nadie para resolver estos imprevistos. El grupo decidió traicionar a Jin-ho y al prota. Ellos armaron una explosión y encerraron a ambos con la araña. Jin-ho se asustó por esto. Sung no se mostraba sorprendido, pero sí molesto por la traición. Aquí nos cuentan que existen cazadores que suelen traicionar a los demás por diversión y hacen pasar estos sucesos como accidentes. Según las leyes, los accidentes de las mazmorras no pueden salir a la luz. Por lo tanto, hay algunas personas que aprovechan esto para matar a otras y hacerlas pasar por accidentes. Esto debido a que en una mazmorra no hay cámaras ni nadie que supervise la excursión. Por lo tanto, es una ocasión perfecta para que cualquier persona mate a otra. Jin-ho se sintió culpable por la situación, ya que creía que, por defender a Sung, fueron traicionados. El prota miró atentamente al jefe, el cual finalmente despertó. Jin-ho se preparó y le recomendó a Sung que retrocediera, pues él se encargaría. Nuestro protagonista tuvo miedo de enfrentarse a la araña, ya que sería su segundo jefe al que se enfrentaría. Sin embargo, al recordar lo que sucedió con la estatua, perdió el miedo y dejó las mochilas. Sung invocaría su nueva arma, y le pidió a Jin-ho que se mantuviera alejado lo más que pudiera, pues él mismo derrotaría a la araña, iniciando así un duelo entre un monstruo de rango C y un cazador de rango E. Vemos a Dong-suk saliendo del portal junto a sus compañeros. Uno de ellos le preguntó si de verdad debían de tomarse tantas molestias, ya que podrían haberlo matado y ya. Dong-suk le comenta que si hubiesen armado una pelea en esa zona, la araña habría despertado y se quedarían sin mineral. Menciona que Sung y Jin-ho son de rango E y D, sin experiencias. Dudaba que ellos fuesen capaces de vencer a un jefe sin ayuda. Explica que cuando la araña se los devore, entrarán a la sala para rematar al jefe y extraer los recursos sin problema. Cambiamos de escena con el prota. Jin-ho le advierta a Sung que para derrotar a un jefe de rango C en solitario, debe de ser por lo menos rango B, por lo que es imposible que los dos puedan vencerlo, más aún que uno lo intente solo. Le pidió a Sung que buscasen una manera de huir. Nuestro prota analizó la situación. Sabía que Jin-ho tenía razón, pues incluso subiendo de nivel con un segundo despertar, sigue siendo alguien débil en comparación de otros cazadores. Deduce que la serpiente a la que venció probablemente debe ser de rango D, y el jefe golem igualmente. Esto lo pensaba debido a que el poder de la araña era mucho más fuerte. Podía percibirlo. Sung no se vio intimidado por esto, y blandió su nueva daga. Se había hecho lo suficientemente fuerte como para no verse intimidado ante un jefe de rango C. Nuestro prota sonrió, listo para mostrar sus capacidades de nivel 18, y se desplazó hacia la araña. Esta última atacó con una de sus patas a Sung, pero el prota consiguió esquivarlo, y a gran velocidad escaló a la criatura, logrando darle varias apuñaladas. Jin-ho se sorprendió de ver la velocidad de Sung, pero sobre todo el poder que éste emanaba. Sung se cuestionó de por qué son llamados cazadores, y miró atentamente a la araña. Se propuso descubrirlo intentando cazar al jefe. Mientras tanto, vemos al presidente yendo en su auto luego de una reunión. El chofer del auto le preguntó al presidente si acaso podría darle un entrenamiento para cambiar un poco la rutina de ambos. El presidente comenta que los veteranos deben retirarse, pero tampoco se podían negar si los jóvenes piden consejos. De vuelta con Sung, éste siguió con su enfrentamiento contra la araña, mostrándose superior al esquivar todos los ataques. Sin embargo, llegó un momento en que la fuerza del prota no fue suficiente, cuando éste trató de cortarle una de las patas al monstruo, ya que la daga no pudo atravesar su piel. Rápidamente retrocedió para pensar en una estrategia. Debía de deshacerse de una piel tan resistente. Se percató de que el jefe lo iba a atacar de frente, y consiguió esquivar su golpe. Sung se sorprendió también por la fuerza de la araña. Sabía que si recibía un golpe directo, moriría. Mantuvo su ritmo acelerado, esquivando los ataques y apuñalando a la araña cuando podía, pero sin mucho éxito debido a la piel del monstruo. Jin Hua aún seguía en shock de ver a Sung peleando, comentando que él no parecía moverse como alguien de rango E. Se preguntó si acaso Sung habrá alterado su rango a propósito. Aquí nos cuenta que existen cazadores de ese tipo, quienes normalmente son capaces de controlar su poder, y que se registran con un rango inferior a propósito para masacrar a otros cazadores. Jin Hua tuvo miedo del prota, ya que no sabía si él era esa clase de persona. Sung retrocedió por un ataque de la araña, la cual pudo bloquear por poco. El prota estaba molesto porque no podía hacerle nada de daño a la criatura. Revisó sus estadísticas y notó que tenía el cansancio al 57. Decidió tener cuidado, porque sabía que si el cansancio seguía subiendo, su velocidad bajaría, así que pensó en una forma de acabar con todo antes de que eso ocurriese. Recordó las cualidades que tiene su daga, la cual le permite drenar vida y paralizar. Pronto, encontró un punto débil en el monstruo, y fue a atacarlo. Sin embargo, se sorprendió de ver que la araña arrojó ácido para que no se acercase. Esto tomó por sorpresa a Sung, pues no se esperaba que una criatura de rango C fuese inteligente. Nuestro protagonista decidió utilizar su primera habilidad, llamada carrera. Este se desplazó en cuestión de segundos hasta el techo de la sala, y golpearía la cabeza de la araña. Pero la daga no fue capaz de atravesar la piel. Se vio obligado a retroceder para esquivar unos cuantos ataques. Siguió insistiendo en golpearlo, atacando desde todas direcciones a la araña. Jinjo elogió la velocidad del prota y se daría cuenta de que estaba empezando a cansarse. Sung estuvo a punto de dañar a la araña en su punto débil, pero su fatiga llegaría a 70, y eso le afectó gravemente. El monstruo lo golpeó, arrojándolo contra los minerales. Jinjo se asustó y fue a ayudarlo. Nuestro prota había sido capaz de aguantar el golpe, pero la araña intentó rematarlo. Sung rápidamente esquivó el ataque a tiempo, y usaría su segunda habilidad, la cual le permitiría poder recuperarse de todo el desgaste. El monstruo trató de buscar a Sung, y lo observó en el aire. Nuestro protagonista caería en picada, clavando la daga finalmente en la araña. Lo habría hecho en el ojo, y causó un gran daño sobre este. Sung rápidamente apuñaló sin control a los ojos de la araña hasta acabar con ella. El sistema lo recompensó con un logro y subiría de nivel. Jinjo quedó impactado por la escena, ya que el prota pudo vencer al jefe solo. Esto motivó a Jinjo a creer que Sung alteró su rango a propósito. El prota arrancó la gema de la araña y se preguntó cuánto podrían pagarle por eso. Jinjo se acercó y quiso saber si necesitaba que guardase la piedra. Sung no entendía qué había sucedido con Jinjo, pero dejó que él lo ayudase. Este notó la presencia de los cazadores y miró hacia uno de los hoyos que dejó la araña. Mientras tanto, vemos al presidente entrenando a su chofer, llamado Jinchul. Este lo elogió por ser capaz de repeler los golpes tan bien para ser joven. Le daría algunos consejos y Jinchul aclara que no busca subir de rango, solamente quería entrenar y pulir sus técnicas. Dongsuk y los demás bajaron para acercarse al prota. Estos comentan que seguramente la araña no era suficientemente fuerte. Dongsuk comenta que Jinjo sí sería capaz de vencer a un monstruo de rango C, pero dudaba que Sung pudiera haber hecho algo por ser rango E. Los cazadores le preguntaron a Dongsuk sobre qué debería hacer ahora. Este le pidió que siguieran todo lo del plan. Uno de los cazadores amenazó a Jinjo, mencionando que lo investigó y sabe que es el hijo del presidente de la constructora Yeo. Jinjo preguntó qué sucedía con eso. Dongsuk decidió darle una oportunidad. Le pidió que acabara con Sung, explicando que ellos son un grupo que acaban matando a los inútiles que sobran para quedarse con las recompensas. Aclara que deberá de convertirse ser un cómplice de ellos para que puedan perdonarles la vida. Todos los cazadores plantearon sus armas para meter presión, y le preguntó a Jinjo de por qué dudaba en hacerlo, recordándole que todo lo que ocurre en la mazmorra se queda allí, aclarando que nadie más se enteraría de lo que pasó. Jinjo decidió proteger a Sung, cosa que sorprendió al prota, pues esperaba ser traicionado. Dongsuk ordenó que atacasen primero a Sung. Todos se acercaron al dúo lentamente, y él le preguntó a ambos si acaso han matado a un ser humano alguna vez. Sung recibió una misión urgente del sistema, el cual le pidió que debía de matar a aquellos cazadores. Esto tomó por sorpresa al prota, pues no quería hacerlo. Uno de los cazadores arrojó un hechizo que golpeó a Sung. Mientras tanto, vemos a tres chicas, una de ellas llamada Hyejin. Las tres fueron a una cafetería para charlar acerca de sus vidas como cazadoras. Le preguntaron a Hyejin acerca de cómo le iba en el gremio Tigre Blanco. Ella les cuenta que no ha pasado nada relevante, y les preguntó acerca de la misión que hizo Chahae. Ambas cuentan que Chahae les explicó cómo vencer al monstruo de rango A, y ella hizo una demostración, siendo capaz de vencer al instante un rango A sin esforzarse. Pronto cambiaron de tema, y hablaron acerca de los rumores que están circulando entre los gremios. Dichos rumores trataban de un grupo de ataques con un número de muertes excesivos. De regreso con el prota, Jinho estaba asustado, creyendo que Sung había muerto. Sin embargo, él seguía con vida, mentalizándose para matar a alguien. Se basó en la ley del más fuerte para salvarse tanto a él como a Jinho. Esto se dio potenciado por su rabia e ira de haber sido traicionado. Recordó todo lo que sucedió en la mazmorra de la estatua, y el sistema cambió las reglas de la misión, obligándolo a matar para sobrevivir. De lo contrario, morirá. Sung se levantó para cumplir con la misión. Los cazadores se sorprendieron de verlo con vida. Nuestro protagonista se limpió la sangre de su cara y se fue acercando a los cazadores lentamente. Le preguntó a ellos si estaban preparados para la pelea. Poco a poco, un aura oscura fue rodeando a Sung. Dong Suk preguntó a qué se refería, y el prota los amenazó, diciendo que se preparasen porque ahora él los iba a cazar. Un cazador confiado se acercó al prota y lo abrazó, recordándole que es un rango E y no puede hacer nada. Sin embargo, Sung con su daga le cortó la garganta al cazador. Los cazadores se asustaron por esto, y se tomaron en serio la amenaza de Sung, sobre todo Dong Suk, pues sabía que su compañero muerto era de rango D. Sung aún seguía impactado para haber matado a alguien, y miró el cuerpo del chico. No quería hacerlo, sin embargo, tampoco quería morir. Decidió aferrarse a la ley del más fuerte y atacó al grupo. Todos ellos lo atacaron a la vez, pero Sung se protegió de cada uno, acabando con dos de ellos en movimiento. Los cazadores trataron de acorralar a Sung, pero este no se movió de su sitio y decapitó a dos más. Este, en un parpadeo, acabó con los magos, dejando únicamente a Dong Suk. Jin Ho estaba asustado de ver al prota, ya que podía sentir que era mucho más fuerte que cuando peleó contra el jefe. Dong Suk estaba impresionado de que Sung hubiese aniquilado al grupo en segundos. Dedujo que el prota debía ser de ese tipo de cazadores que alteraban su rango a propósito. Dong Suk sin dudar usaría todo su poder para atacar a Sung. Utilizó una técnica llamada potenciación, la cual hacía su cuerpo tan resistente como el acero. Este atacaría al prota de frente. Sin embargo, Sung esquivó el ataque en un instante. Este miró de la cara a Sung y azotó su cabeza contra el suelo. Sung lo miró con desprecio y le reveló que él sube de nivel sin parar. Dong Suk quedó traumatizado por lo que había pasado. Estaba totalmente seguro de que Sung no era de Rango E. Decidió rogarle para que perdonase su vida, pero Sung le recordó que trató de matarlo tres veces. Con rabia menciona que todo lo que sucede en una mazmorra se queda ahí. Dong Suk lo amenaza usando a su hermana. Sin embargo, el prota lo ignoró, decapitándolo sin piedad. La misión se completó y la mazmorra fue cerrándose. Este decidió acompañar a Jin Ho hasta la salida. Más tarde, la asociación recibió informes acerca de que un grupo de Rango C falleció en una mazmorra. Este informe había sido entregado personalmente por Sung y Jin Ho. Una de las asistentes no podía creer que un Rango D y E sobrevivieran. Jin Ho se encargó de charlar con las asistentes para hacer la historia más creíble. Sung, por su parte, estaba revisando las recompensas que le dio el sistema por completar la misión de matar a otros cazadores. Jin Ho logró convencer a la asociación y luego le agradeció al prota por todo lo que hizo, ya que sin él no estaría con vida. Vemos al señor Wu en la asociación de cazadores apreciando informado de una masacre en una de las mazmorras, en la cual seis aventureros de clase C fallecieron. Esta masacre se trataba de la que hizo Sung Jin Wo. El encargado de informar aclara que solamente pudo sobrevivir un clase D y un clase E. Al señor Wu no le parecía inusual esto, comentando que probablemente debieron de huir. El encargado aclara que este dúo no solo huyó de la mazmorra, sino que vencieron a un jefe, cosa que llamó la atención de Wu. El encargado lee un informe y comenta que en esa misión estuvo Jo Jin Ho, un Rango de que llevaba a equipo de alto valor. Wu le pidió que investigara sobre el asunto para descartar un posible segundo despertar. El encargado decidió revelarle que el otro cazador que salió vivo de la mazmorra fue Sung Jin Wo, lo cual llamó la atención de Wu. El encargado menciona que entre los fallecidos se encontraba Wang Dongsuk, el hermano mayor de Wang Dongso. Wu empezó a sospechar un poco de la situación y ordenó una investigación especial. Cambiamos de escena y vemos a Sung Jin Wo en su casa. Había regresado luego de comprar la cena. Le entregó su parte a su hermana y le contó que apartó algo de dinero para el tratamiento de su madre. Su hermana dudó un poco de lo que estaba haciendo Sung, ya que sabía que él es alguien tacaño. Se sentaría a cenar con él y le preguntó sobre cómo le fue en su incursión. Menciona que supo que ganó altas cifras de dinero, pero no resultó dañado y quería saber qué sucedió realmente. Sung se quedó en silencio al recordar que tuvo que acabar con otros cazadores. Ella le preguntó si sus compañeros eran personas fuertes. Sung, para ocultarle la historia, decidió darle la razón a su hermana, diciendo que sus compañeros eran muy fuertes y podían con la mazmorra sin problemas. Su hermana siguió haciéndole preguntas respecto a esa mazmorra. Sung se atormentaba un poco por lo que tuvo que hacer para sobrevivir y se preguntó si acaso se le infló el ego desde que obtuvo el sistema, ya que ahora considera a aquellos aventureros como simples hormigas. Sung decidió no darle importancia a esto y se centró en conseguir dinero para mantener a su familia y no morir en el proceso, estando dispuesto a acabar con otros aventureros con tal de poder lograrlo. De pronto, el sistema lo alertaría a Sung, que estaba a punto de beber una sustancia perjudicial. Decidió ir a su habitación para beberse la sustancia. Se trataban de latas de cerveza y se sorprendió de que no se embriagaba. Se cuestionó la idea de si existe alguna función del sistema que descompone el alcohol. Pronto notó que tenía una habilidad llamada salud y longevidad, el cual le daba regeneración e inmunidades a toxinas. Al cabo de un rato, se quedó dormido. Más tarde, la hermana de Sung despertó a este para avisarle que yo, Jinho, lo estaba buscando. Esto sorprendió a Sung, pues no se esperaba que él lo encontrara. Decidió ir con él a una cafetería y tomaron asiento. Jinho aprovechó para volver a agradecerle a Sung lo que hizo en la mazmorra. Sung le diría lo mismo, comentando que gracias a él pudo conseguir dinero para una buena cena para su hermana, sobre todo. También estaba agradecido de que no mencionara nada de lo que ocurrió. Jinho trató de tranquilizarlo, diciendo que, en caso de que los descubrieran, tienen pruebas que incriminan a aquellos cazadores y podrían demostrar que todo fue en defensa propia. Sung ignoró esto, y le preguntó qué necesitaba. Jinho le pidió un favor y le explicó que necesita ayuda para conseguir el diploma de maestro de gremio. Estuvo averiguando sobre el tema, y la condición para poder conseguir el diploma es tener experiencia completando 20 incursiones. Aclara que él no tiene dificultades en lograr el diploma desde la vía política, pero lo que lo estancaba era el hecho de tener que pelear en incursiones para que fuese válida su experiencia. Revela que quiere ser maestro de gremio, porque eso ayudaría a su empresa familiar y cumpliría al mismo tiempo un sueño de su padre, el cual era crear un gremio. Sung reflexionó sobre la propuesta, a pesar de que las mazmorras son extremadamente peligrosas e inesperadas, esconden muchos tesoros que harían millonario cualquiera. Las piedras mágicas y de maná son los tesoros más comunes de encontrar. Aquellos que realmente valían la pena eran materiales que soltaban los monstruos superiores, ya que eran materiales demasiado raros. Sung le preguntó si acaso la intención de su empresa familiar es generar ganancias enviando a cazadores para ser autosuficiente. Jinho afirmó esto, diciendo que si crea un gremio podrá tener un maestro de rango S a su lado, y a su hermano como segundo al mando. Esto sorprendió a Sung, y le preguntó cómo era posible que tuviera la oportunidad de viajar con un rango S. Después de todo eran cazadores muy escasos al punto en que solo existen nueve en todo el país. Jinho le cuenta que esto se debe a que uno de ellos se retiró y quiere aprovechar ese vacío. Sung le recomendó que no hiciera esto, ya que se ganaría una enemistad con cualquier otro gremio. Jinho explica que no tiene más opción, revelando que su hermano no puede ser el maestro porque no es un cazador. Sung le preguntó si acaso su idea es convertirlo en un S en secreto. Jinho menciona que está dispuesto a buscar compañeros para las incursiones, y así ocultar su rango si era necesario. Para convencerlo, le mostraría cuál sería el edificio del gremio. Sung se veía tentado a aceptar la oferta. Después de todo quería el dinero, pero tenía miedo de lo que podría pasar si subía demasiado de nivel, ya que podría superar a un rango S, y esto nunca antes había pasado. Rechazaría la oferta de Jinho, y este último lo amenazaría con delatarlo si no se unía. Sung lo miró con instintos asesinos, y Jinho se arrepintió. Mientras tanto, vemos a Wang buscando información de Jinho y Sung para vengar a su hermano. Wang le dio los informes y le preguntaría a una secretaria de estado sobre qué pasaría si mata a un cazador de otro país. Ella le explica que, en un país con tratado de detención y entrega de cazadores, sería juzgado por la Corte Suprema si lo atrapan en ese país. Lo mismo pasará en cualquier otro país. Sin embargo, es posible negociar una reducción de condena con el gobierno. Wang decidió hacer el viaje. Tenía deseos de acabar con Jinho y Sung al ver sus rangos, ya que sabía que uno de ellos ocultaba su auténtico poder, pues para alguien ese es fácil notarlo. Al día siguiente, Sung estaría entrenando junto a su hermana, y decidió preguntarle acerca de qué haría si tuviera 30 mil millones. Refiriéndose a la paga de Jinho, ella no sabía a qué venía la pregunta, pero confiesa que usaría el dinero para pagar el tratamiento de su madre y los gastos de la universidad. Sung le preguntó en qué más lo gastaría. Ella se quedó sin palabras. Sung no insistió más, y le aconsejó que fuera a su ritmo. Luego de esto, él se separó para poder entrenar solo. Subiría sus estadísticas físicas al máximo. Preguntándose por qué llegó a un límite tan pronto, se daría cuenta que la misión de entrenamiento pasó a ser una misión secreta. Decidió aceptarla, y escogió su recompensa una vez la completó, recibiendo una llave para otra mazmorra. Se trataba del Castillo del Demonio, una misión de rango S. Continuó leyendo la descripción de la misión, y se sorprendió al ver que podía conseguir un elixir que curaría cualquier enfermedad. Por la noche visitaría a su madre la enfermería para motivarse un poco, y decidió ir a la misión S en solitario. Usó la llave para abrir el portal de la mazmorra y entraría. Sabía que allí se encontraría con amenazas semejantes a las hormigas de la isla Jehu, la cual es difícil incluso para cazadores S. Tenía miedo de lo que podía pasar, y se cuestionó si sería capaz de derrotar a monstruos de ese nivel, pero se arriesgó por su madre. Entró a la mazmorra y miraría todas las llamas infernales. Se encontró con Cerbero, y tuvo su enfrentamiento con él. Decidió potenciar sus atributos y atacaría al Khan, logrando hacerle varias heridas. Aunque no hacían una diferencia a pesar de usar su daga paralizante, decidió apuñalar una de las cabezas de Cerbero, y se daría cuenta que con el paso del tiempo, el monstruo se adaptaba a sus ataques, y se hacía inmune a ellos debido a su alta resistencia. Cerbero aproveitaría un descuido de Sung y lo golpearía, destruyendo un edificio. Sung fue capaz de esquivar el golpe a tiempo con una acrobacia, y se alejó del monstruo. Sin embargo, este lo alcanzó, y le arrancó un brazo a Sung de un mordisco. Luego de eso, le arrojó contra unos escombros. Cerbero empezaría a torturar a Sung, haciéndole una gran cantidad de daño, al punto en que le quitaba un tercio de su barra de vida. Sung esquivó otro ataque de Cerbero por muy poco, y se preguntó qué podría hacer. Pronto se asustó al ver cómo Cerbero duplicaba sus atributos con una habilidad. El monstruo superaría los reflejos de Sung, y lo mandó a volar de un poderoso zarpazo. Sung se alarmó al ver que tenía solo la mitad de su barra de vida. No tuvo de otra que regenerarse y luchar con Cerbero como podía. Cuando vio la oportunidad, distrajo a la criatura y pudo apuñalarlo en el ojo. El sistema le alertaría a Sung que esto no tuvo efecto. Cerbero empujaría a Sung contra un edificio. Él pudo evitar dañarse al hacer una acrobacia. Sin embargo, luego de eso, sería golpeado desde todas direcciones por el monstruo, desplazándose a gran velocidad por toda la entrada de la mazmorra. Sung iba perdiendo vida progresivamente, volviendo a estar al borde de la muerte. A pesar de sus esfuerzos, no podía manejar a la criatura, y tuvo que refugiarse, notando que su barra de vida estaba a punto de llegar a cero. El sistema le alertaba que tuviera cuidado con su barra de vida. Sung se preguntó del por qué el sistema le advertía el peligro de morir, cuestionando que su segundo despertar no es algo normal. Pensó en utilizar la piedra mágica para poder huir de la mazmorra, pero Cerbero lo encontró y le arrebató la piedra. Sung trató de alcanzarla, pero fue herido en el proceso. Rápidamente volvió a huir para refugiarse. Se preguntó qué podía hacer y revisaría la tienda del sistema. Decidió comprar una sustancia perjudicial, el cual le restaba años de vida, pero a cambio le aumentaba el poder. Cerbero logró encontrar a Sung y se abalanzó sobre él para acabarlo. Sung trató de esquivar el ataque, pero sería alcanzado por una mordida de Cerbero. Fue capaz de resistir el daño, y se daría cuenta de que la habilidad de duplicar los atributos de Cerbero finalizó su efecto. No dudó en aprovechar para atacar con todo lo que tenía Cerbero, recorriendo todo el cuerpo del monstruo, esquivando sus mordidas, pero apuñalándolo y cortándolo en todas direcciones, logrando debilitar una de las cabezas. Cerbero se enfureció y trató de aplastar a Sung de un mordisco. Este último, con solo fuerza bruta, fue capaz de detener la mordida de Cerbero, aunque eso le costaría un valioso segundo, el cual fue perjudicial, ya que Sung recibió un daño crítico estando al borde de la muerte. A pesar de todo, se aferró a seguir luchando y apuñalaría uno de los ojos de Cerbero, aferrándose a matarlo antes de recibir otro ataque. Sus esfuerzos dieron sus frutos cuando pudo derrotar a Cerbero, al causarle daño crítico en el ojo, y caería al suelo junto al cuerpo, desangrándose. Sería recompensado con varios niveles y sus heridas se regeneraron gracias a esto. Sung decidió revisar los objetos que liberó Cerbero, encontrando finalmente el elixir que podía curar a su madre. Se dio cuenta que los ingredientes para poder crear el elixir estaban dentro del castillo de la mazmorra, pero decidió dejarlo en otro momento, ya que sabía que no iba a sobrevivir. Vemos a Sung en el hospital, visitando a su madre. Se encontraba aquí revisando su sistema para comprobar que la información del elixir que cura cualquier enfermedad fuera cierta. Miró atentamente a su madre y dudó un poco de los efectos del elixir, ya que no sabía si la somnos o vocación contaría como una enfermedad. Además de eso, necesitaba tres objetos para crear el elixir, y estos se encontraban en el castillo del inframundo, un lugar al que no puede ir todavía debido a su poder actual. Pensó en una forma de subir de nivel y poder más rápido. Al día siguiente, se reuniría con Jinho para decirle que lo ayudará a hacer las 19 incursiones de rango C. Sin embargo, había una condición para eso. Jinho lo escuchó atentamente. No podía evitar estar emocionado por esto, ya que estaba cerca de lograr su sueño. Sung miró atentamente a Jinho y le pidió que solo fueran los dos a las incursiones. Esto sorprendió un poco a Jinho, incrédulo de que de verdad Sung le estaba proponiendo completar mazmorras sin un equipo. Le recordó que, para poder entrar a una mazmorra de rango C, se necesita un equipo de ocho miembros. Sung menciona que en ese caso reunirán gente, pero usarán la misma estrategia que Wang Dongsuk. Jinho le preguntó si estaba seguro de esto, ya que sería demasiado arriesgado. Sung aclara que todo depende de la perspectiva, ya que podrían completar 19 incursiones sin un solo herido. Para ello, deben conseguir un buen equipo que haga creíble el historial de completar 19 mazmorras con éxito. Sung le dice a Jinho que eso en realidad lo beneficia, ya que puede darle un buen material a su padre para que reconozca su potencial. Jinho pensó detenidamente el asunto, y aceptó la propuesta. Sung se animó un poco al ver que Jinho estaba muy dispuesto a seguir sus reglas. Mientras tanto, vemos a Chahae trotando en un estadio. Al terminar su entrenamiento, decidió tomarse un descanso, refrescándose un poco. De pronto, detectó la presencia de alguien, y le pidió que saliera de su escondite. Esto sorprendió al sujeto oculto, elogiando a Chahae por detectarlo, afirmando que es una digna cazadora de rango S. Aclara que estuvo esperando en el estadio el momento perfecto para poder hablar. Le mostró su tarjeta a Chahae. Mientras tanto, Jinho se encontraba con su padre, viajando en un vehículo. El hombre le cuenta a Jinho que hace décadas surgieron los portales en el mundo, y eso hizo que la sociedad tuviera que evolucionar a toda velocidad. Eso incluía las infraestructuras, la economía, los medios y la política. Debían de hacer que todo estuviera relacionado con las mazmorras. Aquellas infraestructuras que se usan a diario requieren materiales de las mazmorras para ser creados. Aquellos que puedan traer los materiales son los cazadores, concretamente aquellos que trabajan públicamente con la asociación de cazadores. Esto debido a que es una organización que mide el rango de los cazadores, que despiertan su poder, los registran y los gestionan, pero no se quedan allí, ya que se encargan de contener los portales desatendidos y lidian con las brechas de mazmorras. Sin embargo, tenía las mismas limitaciones que cualquier organización pública. Aquí se nos revela que los cazadores que más exportan minerales de la mazmorra suelen pertenecer a corporaciones denominadas como gremios. Estos por lo general son los más valorados por todo el mundo, ya que exportan minerales en cantidades industriales y generan ganancias millonarias. Entre los gremios de cazadores más populares están el tigre blanco, segador, fama y caballeros. Estos son los cinco mayores gremios del mundo, las cuales acabaran casi todas las ganancias de la economía mundial. Por esa razón, siente que no puede quedarse de brazos cruzados y debe de hacer algo al respecto, pues la gente necesita de aquellos recursos y sentía que no podía dejarlos en manos de codiciosos. El hombre miró atentamente a Jinho luego de esta explicación y le menciona que si así de importante es la idea de crear un gremio bajo el sello familiar, Jinho sabía que su padre tenía razón, pero aún así sabe que es demasiado arriesgado, sobre todo por lo que están a punto de hacer, ya que planean reclutar a un cazador de rango S de otro gremio. Mientras tanto, Sung estaba entrenando en el parque y se dio cuenta de que sus estadísticas volvieron a la normalidad. Deduce que esto se debe a que perdió la oportunidad de completar la mazmorra del inframundo en su momento. Sin embargo, tiene la esperanza de encontrarse con un objeto similar a una llave para poder entrar al castillo. Sung se le ocurrió una idea y decidió abrir todas las cajas que tenía en su inventario. Estas cajas daban objetos aleatorios y creía en su suerte de conseguir la llave, pero no tuvo suerte. Siguió entrenando y se daba cuenta que subía de nivel muy lento haciendo ejercicios. Quería alcanzar un nivel alto rápido, pero tampoco quería ir a una mazmorra de rango C hasta que tenga el permiso de Jinho. En ese momento recordaría la zona de castigo del sistema. Pensó en que sería una buena idea visitar aquel lugar para poder enfrentarse al cien pies que casi lo mata la primera vez. Sin embargo, su mayor preocupación era que aquel cien pies no le diese experiencia y apareciera un monstruo peor. De pronto, recibió un mensaje de invitación para participar en una mazmorra de rango D. Esta invitación venía directamente de la asociación de cazadores, quienes planeaban formar un equipo de ataque. Sung se cuestionó que si debería aceptar la misión, pues así podía subir de nivel rápido, pero siente que llamaría demasiado la atención por su fuerza. Sung no tuvo de otra que aceptar la misión, a pesar de ser un rango inferior. Al mismo tiempo, vemos a Sung entrenando el arte de la espada con uno de sus compañeros. Sung recibiría un mensaje urgente, en el cual se le solicitaba por una convocatoria personal de los cazadores de rango bajo. Esto lo frustró un poco, contándonos que siempre recibe llamadas de los cazadores de rango bajo. El que acompañaba a Sung preguntó del por qué no se retiraba, a lo que Sung recuerda lo que sucedió en la mazmorra de la estatua de Dios. No podía olvidar aquel trauma, y cree que debería de acompañar a los cazadores de bajo nivel para evitar que entren en un portal similar. Luego nos muestran la vida de un cazador, quien fue solicitado para participar en una mazmorra. Este sujeto era padre, y le contó a su esposa que debía de ir a una mazmorra. La mujer le pidió que abandonara el trabajo de cazador por ser demasiado peligroso, ya que últimamente han estado muriendo muchos cazadores. Sin embargo, el sujeto decidió ir a la misión, sobre todo por el dinero. Esto debido a que su hijo iba a entrar dentro de poco a primaria, y quería costear los gastos de su educación. Más tarde, en la asociación de cazadores, vemos a dos chicos discutiendo acerca de las entrevistas que se hicieron a los nuevos cazadores que se integraron. Uno de ellos afirma que están haciendo trampas en las entrevistas para acaparar la mayor cantidad de cazadores, sin importar los débiles que sean. Pronto, la conversación cambió, y charlaron acerca del gremio que iba a fundar Jinho. Ambos sabían que Jinho planeaba quitarles a un cazador de rango S, así que optaron por contratar a alguien para silenciarlo. Chahai apareció en la oficina para contarle a ambos que un cazatalentos de la familia de Jinho trató de reclutarla, y siente que debía de informar esto. Cuenta que le ofrecieron el puesto de maestra de gremios y se unía a ellos. Uno de ellos deduce que seguramente rechazó la oferta como para avisarle de algo así. Chahai afirmó esto, mencionando que rechazó la oferta al momento. Esto alivió un poco al secretario, y Chahai aprovechó para preguntar del por qué el presidente Baek estaba muy estresado con el gremio. Por la noche vemos a Baek tomando en un bar. Este recordaba la conversación que tuvo con el secretario de la organización. En aquella charla, hablaron acerca de la isla Jehu. Aquí nos cuentan que desde que los cazadores hicieron una tercera incursión, la isla se llenó de monstruos, y hace imposible poder pisarla. Esto ha llevado a que algunos cazadores tengan que explorar regularmente desde la costa. Se nos revela que en Jehu hubo una gran cantidad de bajas para los cazadores de los cinco gremios, un evento que fue conocido como el Día de los Caídos, y es recordado por la sociedad como un evento sumamente trágico, al punto en que buscan olvidarse de la existencia de la isla Jehu. Sin embargo, el alto mando tenía pensado asaltar nuevamente a la isla Jehu y hacer una cuarta incursión, aun si eso dividía a los gremios. Cada uno quería hacerse fuerte y ganar adeptos para tener control de la sociedad, ya que si alguien completaba la isla Jehu tendrían poder sobre todos los demás. Bae recordaría el incidente en la isla, y se motivó a reunir cazadores para la cuarta incursión de la isla Jehu. Al día siguiente, vemos a Sung preparándose para salir, y se despidió de su hermana para ir a la misión en la que fue invitado. Al mismo tiempo, Sung iba al mismo lugar, preparando para poder defenderse con el arte de la esgrima, a pesar de tener un único brazo. En su camino a la mazmorra se encontró con Sung. Este último reconocería a Sung, y ambos se saludaron. Estaban alegres de saber que el otro estaba bien luego de lo ocurrido en la mazmorra de la estatua de Dios. Sung notaría que Sung se había hecho más fuerte, y lucía más entrenado. Le preguntó por su secreto para haber cambiado tanto en unos meses. Pronto, Sung recordaría lo que pasó con Sung, y le preguntó si acaso no perdió una pierna en aquella mazmorra. Sung le explica que, cuando despertó en el hospital, ya tenía su pierna de vuelta, y no sabe por qué. Esto lo decía para ocultar la verdad del sistema. Sung deduce que seguramente hubo un cazador de alto nivel en el equipo de rescate. Sung miró el brazo que le faltaba a Sung, y se sintió un poco culpable por lo que pasó. Sin embargo, siguió adelante con la situación, y se fue junto a Sung a la mazmorra. Los dos llegaron al sitio del portal. Se sorprendieron de reencontrarse con el mismo equipo de aquel día. Yohe se alegró de ver a Sung, y no dudó en saludarlo. En el equipo también estaban Kim y Kang, los que pudieron huir gracias a Sung. Sung notaba que había una tensión en el grupo, algo que era natural luego de lo sucedido. A fin de cuentas, tuvieron que abandonar a Sung a su suerte en la mazmorra. Sung se preguntó quién sería capaz de reunir a los cinco sobrevivientes de aquella tragedia. Pronto, tres prisioneros aparecieron en un auto para participar en la mazmorra. Estos tenían un interés en Yohe, y no dudaron en acosarla. Dos supervisores decidieron mantener a raya a los prisioneros, y le explican al grupo que los convictos son cazadores suplentes. Esto molestó a Sung, diciendo que en cualquier momento aquellos prisioneros podrían traicionarlos. Sin embargo, una supervisora aclara que no deben de preocuparse, pues estos convictos buscan reducir su condena al ayudar en las mazmorras. Para asegurarse que todo saldrá bien, los acompañará Kang Taeshik, quien forma parte del departamento de supervisión. Taeshik es un cazador de rango B, quien puede intervenir y mantener a raya a los convictos de ser necesario. Sung sabía que había algo extraño en la misión, y le pidió a Yohe que se retirase. Ella le preguntó acerca de qué hará al respecto. Sung afirma que irá a la misión. Yohe decidió ir con la intención de ser la sanadora personal de Sung, creyendo que seguía siendo el mismo débil de antes. Los convictos serían liberados por Taeshik. Este último le preguntó al grupo sobre quién sería el líder, y Sung se ofreció. Todos estuvieron de acuerdo, incluido Sung. Sung no dudó en agradecerle a todos por darle la oportunidad de ser otra vez el líder, a pesar de lo que pasó en la estatua de Dios. Taeshik fijó su atención en Sung, pues notaba que de todos él lucía más preparado. El grupo entró a la mazmorra y así dio inicio a la aventura. Vemos a los prisioneros luchando contra los monstruos de la mazmorra. Ellos se encontraban confiados de sus capacidades, diciendo que los monstruos son unos idiotas por tratar de ir hacia ellos y atacarlos primero. Uno por uno los monstruos fueron cayendo, y uno de ellos le pidió a los monstruos que atacasen en grupo para no hacer tan aburrido todo. Sung se sorprendió por la brutalidad con la que los prisioneros luchaban, y no sabía diferenciar quién era el auténtico monstruo. Kim y Kang estaban sorprendidos de la nueva fuerza que parecía mostrar Sung, quien se había hecho más fuerte desde la última vez en la estatua de Dios. Sung, por otro lado, se enfrentaba a los monstruos con su daga sin problemas, llegando a sorprender al grupo. Sung elogió a Sung, diciendo que se ha vuelto más fuerte y le preguntó de dónde consiguió la daga. Yohi también se dio cuenta de que Sung no ha sido herido ni una sola vez, en lo que llevan de exploración, y eso la está asombrando. Ella le pidió que no se confiara y tratara de no ser herido. Sung miró fijamente a Sung, dándose cuenta de que él se había hecho más fuerte no solo físicamente, sino que su aura también lo refleja. Taeshik ordenó a los cazadores que continuaran avanzando en la exploración. El grupo avanzó hasta que se encontraron con una ramificación de tres caminos. Taeshik aconsejó que el grupo se dividiera en tres, ya que hasta los momentos, la mazmorra ha sido sencilla. Advierte que hacer esto hará que la misión sea peligrosa, pero podrán completarla antes de lo previsto. Sung accedió a esta estrategia, y Sung usaría su percepción mejorada para saber cuál camino era el correcto. Notando que el jefe estaba a la izquierda, rápidamente le propuso a Sung la idea de ir por la izquierda, y él decidió hacerle caso. Sung, Yohi y Sung fueron por el camino de la izquierda, Kim y Kang por el centro, y Taeshik con los convictos por el camino de la derecha. Sung notó como Taeshik lo estaba vigilando y se preguntó si hizo algo que le llamó la atención. Kim y Kang estaban preocupados por la dificultad de la mazmorra, ya que Sung había aparecido. Si bien aún lo consideraban como el arma más débil de la humanidad, no podían estar tranquilos desde lo que ocurrió en la estatua de Dios. Kim sabía que Sung ya no era el mismo de antes, y pensó en pedirle perdón al terminar la mazmorra, ya que aún siente algo de culpa por haberlo abandonado. Después de todo, ignoró su deber como cazador adulto, y priorizó su propia vida en vez de los jóvenes. Taeshik notaba como los convictos parecían no estar disfrutando de la misión, y le preguntó si acaso son capaces de acabar con una vida humana, cosa que ellos afirman. Luego nos muestran un flashback de Taeshik, quien se había reunido con un sujeto que le ofreció 300 millones de dólares. El sujeto le cuenta que tres convictos abusaron de su hija, y eso llevó a que ella se quitara la vida. Su esposa se vio tan afectada por el fallecimiento de su hija, que tuvo un colapso psicológico y fue internada. Él se había enterado que sus convictos iban a ser puestos en libertad si participaban como cazadores en una mazmorra. Él no podía dejar pasar esta injusticia, ya que le arrebataron la vida de su hija, y no podía creer que de verdad el sistema perdonase la vida de unos convictos, solo porque son cazadores. Le pidió a Taeshik que acabase con los convictos en la mazmorra, en las que ellos estarían, afirmando que si los mata en una mazmorra, nadie podrá echarle la culpa ni lo descubrirán. De regreso al presente, Taeshik miró a los prisioneros, y les revela que acabará con ellos y hará pasar sus muertes por un ataque de 100 goblins. Kim y Kang, por otro lado, siguieron avanzando, hasta encontrarse con Taeshik, quien acabó con los prisioneros delante de ellos y los haría sufrir. Kim intervino en la situación, y Taeshik le recomendó que tomase el mismo camino que Sung, pues allí está la sala del jefe. Ellos se negaron a hacerlo, por lo que Taeshik sacó una daga y se acercó a ellos. Sung estaba pensando en por qué Taeshik lo vigilaba y luego recordó que él estaba junto al otro agente en el interrogatorio. Pronto percibió que algo andaba mal, y no dudó en desviarse del camino con Yoji y Sung. Los tres encontraron los cadáveres de los convictos, pero también el de Kim y Kang. Sung notó que Kim estaba con vida todavía, y le ordenó a Yoji que lo sanase. Ella accedió y trató de salvarlo, pero él comenta que sus heridas son demasiado graves para ser sanadas. Le pidió que lo dejasen morir. Sin embargo, Sung no quería hacerlo, recordándole que tiene una familia y debe sobrevivir. Kim se disculpó con Sung y comenta que hasta el día de hoy se arrepiente de haberlo abandonado en la mazmorra de la estatua de Dios. Así, delante de los ojos de Sung, Kim murió. De pronto, Sung sintió que Taeshik estaba detrás de ellos. Rápidamente frenó el ataque silencioso de Taeshik, quien iba directamente por la vida de Yoji. Él se vio obligado a retroceder y elogió a Sung por su velocidad. Decidió tomarse a Sung como una amenaza real. Sung le preguntó a Taeshik si acaso fue él quien acabó con Kang y Kim, cosa que él afirmó. Sung le recuerda que es parte de la asociación de cazadores y hacer eso es ilegal. Taeshik empezó a sonreír con maldad, y comenta que su plan original era acabar con todos y hacer pasar sus muertes como una masacre de los goblins. Sin embargo, ahora cambiará la historia y hará pasar todo el asunto como un simple acto de defensa contra unos cazadores que se volvieron locos. Sung decidió enfrentarse a Taeshik y blandió su espada. Sabía que él es de rango B y no podía hacerle frente tan fácil, así que le pidió a Yoji que fortaleciera su cuerpo. Ella rápidamente fortaleció el cuerpo de Sung, quien estaba decidido a vencer a Taeshik. Este último le dice que el hechizo de fortalecer en un cazador tan viejo solo lo perjudica. Taeshik rápidamente se abalanzó sobre Sung para degollarlo. Él bloqueó su ataque y logró cortar por la mitad a Taeshik, pero se llevó la sorpresa de que derrotó a un clon. El Taeshik real apareció justo al lado de Sung, lo elogió por sus movimientos y se enfrentaron de igual a igual. Sung analizó el enfrentamiento. Sabía que solo por un momento podía seguir la velocidad de Taeshik, pero no sería capaz de ganarle. Pensó en una forma de ser más rápido para ayudar a Sung antes de que las cosas acaben mal. Taeshik lograría herir el hombro de Sung, pero Yoji rápidamente sanó su herida para mantenerlo a salvo. Taeshik decidió priorizar a Yoji y fue directamente a atacarla. Sung rápidamente intervino y detuvo a Taeshik con un poderoso taco. Taeshik decidió usar una técnica de asesinato y empezó a herir a Sung desde todas las direcciones. Yoji estaba horrorizada por la violencia de la pelea y quedó totalmente helada, incapaz de poder sanar a Sung. Ella trató de sanarlo, pero se dio cuenta de que se quedó sin energía. Taeshik se preparó para ejecutar a Sung. Este último lo tomó por sorpresa y lo atacó con un tornado de fuego. Taeshik resultaría herido, pero pudo sobrevivir el ataque. Él se preparó para apuñalar a Sung y antes de que la tragedia ocurriera, Sung bloqueó el remate, obligando a Taeshik a retroceder. Tanto Sung como Yoji se sorprendieron de ver que Sung de verdad planeaba pelear con Taeshik. Este último le preguntó a Sung por su identidad y él se presentó como un rango E. Taeshik comenta que eso es imposible, pues ha sido capaz de bloquear dos ataques de rango B. Y eso no podía ser una casualidad. Le preguntó si acaso está ocultando su verdadero poder. Sung no respondió a eso, y Taeshik se dio cuenta de lo que pasaba. Le preguntó a Sung si acaso tuvo un segundo despertar. Sung se sorprendió por esto y entendió del por qué Sung se hizo tan fuerte en tan poco tiempo. Deduce que ese segundo despertar debió ocurrir en la mazmorra de la estatua de Dios. Taeshik con las palabras de Sung recordó a Sung y se preguntó si acaso él tuvo un tercer despertar, pues era imposible que pudiera engañar el sistema de poder. Decidió luchar con todo lo que tenía y blandió otra daga. Sung le preguntó de sus razones para acabar con todos, y él explica que fue contratado por el padre de la víctima. Aclara que eso lo está haciendo justicia, pero Sung le recuerda que acabó con Kim y Kang, quienes no tenían nada que ver con el asunto y no solo eso. Puede ver en sus heridas que los torturó. Taeshik no tuvo de otra que revelar que él se divertía más matando a seres humanos que a monstruos, y se unió a la asociación de castadores para hacerlo sin ser penalizado. Rápidamente apareció justo enfrente de Sung y trató de decapitarlo, pero él fue capaz de bloquear su golpe sin esfuerzo. Taeshik decidió atacar en todas direcciones a Sung. Este último esquivó cada ataque, y cuando vio la oportunidad lo rebanó, dándose cuenta que hirió a un clon. Taeshik apareció detrás de Sung y se burló de él, diciendo que es alguien demasiado lento para haber tenido un segundo despertar. Sung prefirió no contenerse y ambos se enfrentaron a alta velocidad por toda la mazmorra, manteniéndose de igual a igual. Yoji y Sung estaban sorprendidos de que Sung fuera capaz de igualar a Taeshik. Pronto se dieron cuenta de que tanto Sung como Taeshik tenían la misma velocidad. Taeshik rápidamente se desplazaba por toda la mazmorra tratando de herirlo, a pesar de que ambos tenían atributos similares, él tenía más experiencia que Sung, y eso le daba ventaja. Cuando vio la oportunidad, le tiró tierra a los ojos de Sung y le causó un corte en la mejilla. Sung fue capaz de resistir el ataque, y retrocedió con su mejilla herida. Le pidió a Taeshik que contuviera sus ganas de matarlo, pero él lo ignoró. Sung se estresó un poco por la situación, ya que ahora el sistema le dio la misión de matarlo. Sung decidió liberar todo su poder en una hora maliciosa. Ahora tenía un segundo motivo para acabar con Taeshik. Utilizaría su habilidad que mejoraba sus atributos, y logró herir a Taeshik, haciéndose más rápido que antes. De pronto, Taeshik se dio cuenta de que la daga de Sung estaba envenenada, así que desesperado intentó matarlo. Sung bloquearía cada uno de los golpes de Taeshik hasta que lo perdió de vista. Taeshik le explica a Sung que está utilizando una habilidad de camuflaje que pocos asesinos pueden utilizar. Cuando vio la oportunidad, le causó una herida en la pierna a Sung y redujo su velocidad. Sung escuchaba el alardeo de Taeshik, y para cerrarle la boca, decidió mostrarle su regeneración, cosa que sorprendió a Taeshik, pues era la primera vez que veía a un guerrero con la capacidad de usar magia sanadora. Taeshik decidió camuflarse, y Sung usaría un hechizo encerrando a Taeshik en una habitación oscura. Antes de que él pudiera hacer algo, se fue apuñalado por Sung. Después de esto, Sung completó su misión, ya que acabó con Taeshik. Luego le pidió a Sung y Yohi que abandonase la mazmorra, pues se encargará de sellarla. Sung podía sentir como algo en su interior estaba cambiando entre más se hacía más fuerte, pero no le dio importancia, y fue a la sala del jefe. Más tarde, la asociación de cazadores fue informada sobre la transición de Taeshik, y uno de los agentes fue a interrogar a Yohi y Sung. Dicho agente se sorprendió de ver a Sung allí, y lo saludó. Se trataba de Wu. Él se disculpó con Sung por lo ocurrido, y preguntó por la identidad de la persona que venció a Taeshik. Sung decidió sacrificarse por el bien de Sung, y se declaró como el vencedor de la pelea contra Taeshik. Wu no parecía creerle su historia, pero lo dejaría pasar. Sung sabía que a partir de ahora debía tener más cuidado, pues Wu era de rango A, y con su poder actual no le podría ganar en caso de que algo salga mal. Sung se acercó a Sung, y le comenta que no debe de preocuparse, ya que entiende que debe tener motivos para ocultar su poder, y lo ayudará en pasar desapercibido. Esto como un agradecimiento por salvarle la vida por segunda vez. Por la noche, Sung se alivió al enterarse de que la asociación de cazadores dejó pasar el asunto gracias a que Sung los convenció con su historia. Yohi aprovechó para mostrarle a Sung una gema de mana que había encontrado en la mazmorra. Vemos a Sung y Yohi en una plaza después de la batalla contra Taeshik. Yohi le comenta a Sung que ha cambiado mucho desde la última vez que se vieron, a diferencia de ella quien cree que sigue igual desde aquella vez. Sung le cuenta a Yohi que desde esa mazmorra han cambiado muchas, y las mismas experiencias los han afectado, tanto a él como a ella de formas distintas. Yohi decidió ser sincera, y comenta que es demasiado cobarde para ser cazadora, aunque ha intentado superar aquel trauma, no le ha ido muy bien con eso. Con su poder debería participar en incursiones de rango A, B, C como mínimo, pero solo se unió a las de rango D o E. Sin embargo, no se arrepiente de esa decisión, pues así como pudo tener la oportunidad de conocerlo a pesar de que siempre lo estaba sanando en las misiones. Confiesa que al principio le molestaba el hecho de que saliera lastimado tantas veces, pero apreciaba mucho que fuese alguien que vivía todo al máximo, y su mirada transmitía a los demás esos deseos de querer vivir. Yohi le recuerda la promesa que hicieron aquella vez de comer juntos. Le entregó el cristal mágico y revela que se retirará de su vida como cazadora. Esto tomó por sorpresa a Sung y prestó atención a lo que tenía que decir. Yohi comenta que volverá con su familia, y si alguna vez decide pasar cerca, puede avisarle para ser su guía. Sung le promete que la visitará y comerán juntos las veces que hagan falta. Después de esto, Jin Wo tomó la piedra y Yohi se marchó en silencio. Sung recordó la conversación que tuvo con Wo, quien no quería ni sospechaba que Sung, siendo un rango B, derrotase a Taishik, un rango B. Sin embargo, aún sigue sospechando de un segundo despertar, y le aconsejó que tuviera cuidado a partir de ahora. Sung le preguntó a qué se refería con ese consejo, y Wo explica que todo el grupo de ataque de Wang, Dong-Suk, murió. Toda la asociación de cazadores, incluida la familia Dong-Suk, saben que sobrevivieron a un rango D y Sung, por lo que es probable que Wang Dong-Sho, el hermano menor de Dong-Suk, quiera cazarlos a partir de ahora. Sung preguntó si de verdad un cazador de rango S podría ir a por él, cosa que Wo afirmó, diciendo que independientemente de lo que hubiera pasado, Dong-Suk murió, y gente de rango bajo salió con vida, por lo que Dong-Sho no tendrá piedad. Además de eso, le explica que la ley no puede controlar a los rangos S, ya que su poder es tanto milagroso como catastrófico, puesto en personas consideradas como monstruos por las propias criaturas de los portales. Wo le pidió a Sung que huyera a otro país con su familia antes de que las cosas acaben mal. De regreso al presente, Jin-Woo se prometió a sí mismo hacerse más fuerte aunque eso le costase la humanidad, ya que, si no conseguía ser más fuerte, no sobrevivirá y su semana pagará el precio. Cambiamos de escena y vemos a Sung junto a Jin-Hoo en los campos. Jin-Woo le preguntó a Jin-Hoo de por qué trajo un equipo tan extraño para la extorsión. Él le explica que reunió cazadores con licencia que necesitan dinero y que específicamente no puedan trabajar por una cosa u otra. Sung no estaba muy a gusto con esto, ya que en el grupo habían heridos y borrachos. Jin-Hoo le comenta que se conformarán con un equipo, así por los momentos, ya que lo importante era cumplir con el requisito de ocho personas para entrar a un portal de rango C. Jin-Woo analizó a cada uno de los integrantes y notó que había una misteriosa chica de cabello negro. Le comenta a Jin-Hoo que hay una niña, pero él tranquilizó a Sung explicando que ella despertó como cazadora, por lo que no hay nada que vaya contra la ley. La chica escuchó esta conversación y se acercó a Sung, pidiéndole que no le faltase el respeto porque ella también es una cazadora. Sung le preguntó si acaso tenía experiencia para ser una chica de preparatoria, cosa que ella negó. Jin-Woo le preguntó si acaso es de rango E, cosa que la chica afirma, y quería saber si había algún problema con eso. Sung comenta que sus rangos daban igual, pues lo único que tenían que hacer era esperar afuera mientras la mazmorra sería completada por él y Jin-Hoo. Un chico del grupo le preguntó a ambos si de verdad pensaban entrar a laberintos solos, ya que según el acuerdo todos recibirían 300 mil dólares, solo por esperar afuera. Jin-Hoo les cuenta que sí, y menciona que será 300 mil por incursión. Además de eso, ninguno tenía que ponerse en riesgo por alguna pelea, por lo que podían considerar la misión como un regalo. Sin embargo, la condición para obtener esta recompensa era no hablar del tema, ya que cualquier filtración de la misma podría significar una multa que los lleve a la quiebra y pierdan las ganancias. Sung, por otra parte, revisaba las cosas que iba a llevar para la mazmorra. Entre ellas tenía una piedra runa de sigilo, la cual consiguió al vencer a Taeshik. Rompió la piedra para usarla y se potenció con sus efectos. Jin-Hoo se preparó con su armadura y se lo mostró a Sung. Este último estaba algo incómodo por verlo con una armadura tan llamativa. Jin-Hoo aprovechó la oportunidad para presumir un poco, contando que su armadura potenciada fue hecha en Italia. Sung y Jin-Hoo entraron al portal. Los otros cazadores que estaban vigilando estaban sorprendidos de que de verdad ellos pensaban completar la mazmorra siendo solo dos personas. Un sujeto comenta que es extraño que un rango D y un rango E intenten completar una incursión de rango C. Mientras tanto, la hermana de Sung estaba en la escuela. Ella se dio cuenta de que una de sus compañeras había faltado a la escuela y se preguntó qué estaba haciendo. Una hora después, los cazadores que vigilaban el portal estaban algo impacientes por saber si Sung y Jin-Hoo estaban bien. Uno de ellos comenta que normalmente una estrategia así suele tardar dos horas, ya que al fin y al cabo son dos personas las que entraron. Justo en ese momento Jin-Hoo salió del portal. Un hombre se mantuvo escéptico y creyó que habían huido de la mazmorra. Jin-Hoo saldría del portal y esta misma se cerró, cosa que sorprendió a todo el grupo, pues habían sido testigos de cómo dos personas de rango tan bajos fueron capaces de completar una incursión solos. Sung le pidió al grupo que se preparase para la siguiente incursión, pues se tardarían una hora en llegar. Jin-Hoo aprovechó para contarles al grupo que la intención de Jin-Hoo es hacerle tres incursiones hoy. El grupo impresionado se preguntó qué tan fuertes podrían ser Jin-Hoo y Sung para completar una mazmorra solos. En el siguiente portal vemos a Jin-Hoo y Jin-Hoo enfrentándose a varios goblins. Jin-Hoo se encargaba de extraer todos los recursos de la mazmorra, mientras que Sung los liquidaba a todos sin dificultad alguna. Así, pudieron completar las dos mazmorras restantes del día. A la mañana siguiente, Sung se preparó para salir a hacer más incursiones. Mientras iban completando mazmorras, Sung iba subiendo niveles a un ritmo muy acelerado, lo que le daba ventaja, pues poco a poco iba dominando las dificultades de rango C. Jin-Hoo empezaba a darse cuenta de que Jin-Hoo se hacía más fuerte conforme hacían incursiones. Sung acabó con todas las criaturas de una incursión y se tomó un descanso. Aprovechó para revisar el sistema y leer todas las habilidades que había conseguido. Sung estaba motivado de que las cosas estuvieran yendo bien, y pensó en ir al inframundo para conseguir el elixir que salvaría a su madre. Pero decidió dejar esa misión en otro momento, ya que quería estar al nivel de un rango B sin llegar al A. En ese momento, el sistema le avisó a Jin-Hoo que había alcanzado el nivel requerido para hacer misiones de cambio de clase. Al mismo tiempo, en la asociación de cazadores, Kichul, un asistente, le informó a Ann sobre el reciente historial de que varios portales de rango C estaban siendo completadas sin control. Kichul le cuenta que un misterioso grupo de cazadores ha estado participando en subastas de incursiones y puja en el doble de lo normal para completar los portales, al punto en que han llegado a pujar 15 millones de dólares. Ann leyó detenidamente el informe, descubriendo que Jin-Hoo era el líder de estas incursiones, no lo conocía. Y Kichul explica que es el hijo del presidente de la constructora Jojin. Esto sorprendió a Ann, quien menciona que una cifra tan alta podría dejar en quiebra a la constructora. En ese momento notó que los nombres registrados en el documento estaba Sung Jin-Hoo, un rango E. Ann se alarmó por esto ya que sabía que la historia de Sung era sobre que había sobrevivido a una mazmoradoble, y pensó en reclutarlo. Cambiamos de escena y vemos a Jin-Hoo saliendo de un portal junto a Sung. Ambos estaban un poco agotados por hacer tantas incursiones en un día. Al mismo tiempo, Ann le contó a Kichul la historia de Sung y los rumores de que él estuvo un segundo despertar. Kichul quiso saber de dónde venían estos rumores y cómo nacieron. Ann le cuenta que hubo tres graves incidentes en mazmorras. La mazmorra doble, la pérdida del grupo de Dong-Suk, y el asesinato de Taesik. En estos tres incidentes, la mayoría de los integrantes del grupo murieron, pero solo él sobrevive, por lo que todos dan por hecho que tuvo un segundo despertar. Ann rastreó los movimientos de Sung y Jin-Hoo. Tardó un tiempo hasta que finalmente pudo dar con ellos. Se encontró con el grupo de cacería, y se sorprendió de ver que casi todos estaban afuera haciendo picnic. La chica del equipo le pidió a Ann y Kichul que se retirasen, pues estaban en zona restringida. Ann dedujo que Sung entró solo al portal, y de ser así su poder lo colocaría entre los mejores. Ambos decidieron marcharse. En ese momento, Sung salió del portal sin saber que estaba siendo espiado por Ann. Por la noche, la asociación de cazadores decidió dar inicio a la operación ultra secreta, la cual consistía en explorar la isla He-Hoo de nuevo. Esa misma noche, Sung se encontró con Ann y Kichul. Estos dos últimos se presentaron como parte de la administración de la segunda división del Tigre Blanco. Ann invitaría a Sung a tomar el té y él aceptó. Ann le cuenta que el gremio Tigre Blanco es uno de los mejores del país, y actualmente están buscando futuros talentos. Ann comenta que le ofrecerá el doble de dinero que le da la constructora Jojin. Si se una al Tigre Blanco, le promete que cumplirá cualquier condición que desee. Sung le preguntó el precio del gremio del Tigre Blanco, a lo que Ann revela que el gremio cuesta 5 mil millones. Jin-Hoo quiso saber si acaso le estaba ofreciendo todo el gremio, pero Ann no parecía entender el asunto. Sung le cuenta que la constructora Jojin le prometió un edificio exclusivo de 3 mil millones a cambio de hacer las incursiones. Ann menciona que hablará con sus superiores de la oferta, pero Jin-Hoo inmediatamente lo rechazó. Luego se acercó lentamente a él, y le preguntó de cómo lo descubrió. Rápidamente Jin-Hoo se hizo invisible y amenazó a Ann, cortándole una mejilla. Ann inmediatamente le cuenta que lo investigó sin permiso, pero aclara que no tiene malas intenciones. Cuenta que el gremio no ha podido entrenar a los novatos porque hay una escasez de mazmorras, así que empezó a investigar a los compradores para intentar negociar con ellos, y así fue como lo descubrió. Sung con una voz fría le preguntó si hay más personas que saben de su existencia. Ann le revela que solo Kichu lo sabe y más nadie. Jin-Hoo le cuenta que él ya no está interesado en ser popular, o que la gente sepa de su existencia, ya que es consciente de los rumores que hay de él. Ann le promete que no revelará nada de lo que hablaron y tampoco va a exponerlo, pues valora su propia vida y la de su subordinado. Jin-Hoo decidió perdonarle la vida y se quitó la invisibilidad. Aprovechó para disculparse por Ann por ocasionar una escasez de portales al acaparar todos los rangos C. Sin embargo, no puede detener esto, por lo que la escasez seguirá un tiempo. Ann aclara que esto es un problema, ya que los novatos no podrán trabajar. Sung le ofreció un trato. Le cuenta que venderá tres de los portales de rangos C reservados a 300 millones. Ann se negó, explicando que el mineral de maná de un portal solo genera unos 200 millones. Jin-Hoo al escuchar esto le dio una segunda oportunidad, diciendo que vendrá los portales a 600 millones, y a cambio solucionará un poco el tema de la escasez. Ann aceptó pagar la cantidad y Sung le recomendó que hiciera la transferencia en la misma noche. Ann accedió a esto y le preguntó si acaso confía en él. Sung le confiesa que solo lo hará si decide mantener en secreto su existencia. Después de esto, Jin-Hoo se retiró. Kichu le entró a la cafetería para preguntarle a Ann si pudo reclutar a Sung. Ann, emocionado por lo que había visto, le cuenta a su subordinado que Sung es mucho mejor de lo que imaginaba, y puede ser una futura promesa de alto nivel. Al día siguiente, Jin-Hoo llamó a Sung para contarle que recibió el pago por vender los tres portales. Le cuenta que hay 600 millones de verdad, y quería saber cómo pudo conseguir tanto dinero para unos portales que iban a cancelar. Jin-Hoo le menciona que todo es un secreto profesional. Ese mismo día, Ann recibió un mensaje de Sung, quien le recuerda que está pendiente de él a partir de ahora. Después de este mensaje, vemos a Sung manejando hasta otra ciudad para hacer la misión de cambio de clase. Vemos a Sung lejos de la ciudad, explorando un bosque a las afueras, había manejado durante horas sin descanso. No podía evitar estar algo preocupado porque estaba en un sitio desconocido y revisó su sistema, pensando en cambiar de clase. No entendía por qué le apareció una misión de cambio de clase después de haber alcanzado el nivel 40 en aquella incursión donde se enfrentó con Taishik. Las veces en las que el sistema le pedía viajar para poder hacer una misión normalmente involucraban una llave que lo teletransportaba a la mazmorra. Sin embargo, en esta ocasión no era así, e incluso el sistema le dio la oportunidad de rechazar la misión sin sufrir un castigo. Deduce que la misión de cambio de clase debe tener alguna trampa, como enemigos más fuerte de lo normal. No descarta esta idea porque sería lo más normal si uno hacía nada de clase, como si fuese alguna clase de videojuego. En parte, la idea de enfrentarse a monstruos más fuerte lo emocionaba, ya que así sería cada vez más fuerte hasta ser capaz de completar la mazmorra del inframundo y salvar a su madre de la enfermedad. Sung aceptó la misión y un agujero negro de pronto apareció justo encima de él. Este dispersó varios relámpagos. Allí, Sung se dio cuenta de que se trataba de una clase diferente de portal y entró. Se había olvidado de hacer las misiones diarias, pero ya no podía devolverse, así que decidió dejarlas para el final. Cambiamos de escena y vemos a Jin-ho reunido con su padre. Ambos estaban cenando. Jin-sung, el hermano mayor de Jin-ho, aparecería en aquella cena por petición de su padre para dar inicio al proyecto del gremio familiar. Por otra parte, Sung había aparecido dentro de una clase de castillo y lo exploraba. Se dio cuenta de que no habían demasiados monstruos cerca. Parecía ser una mazmorra normal, hasta que el sistema le dio una alerta. No podía revelar su inventario. Tampoco podía sanarse y mucho menos recuperar energía por si llegaba a su verde nivel. Esto sorprendió a Sung y revisó detenidamente las funciones del sistema, descubriendo que cualquier cosa de esa nación había desaparecido de su inventario. No solo eso, la opción para abandonar la mazmorra había desaparecido, por lo que no podía salir de allí hasta completar la misión. Sung exploró la mazmorra y no tardó en encontrarse con el primer monstruo, el cual era un caballero. No dudó por un instante en atacar a su máxima velocidad y golpeó al caballero con su daga, atravesándolo. Sin embargo, esto no pareció hacerle daño, pues el monstruo pudo moverse con normalidad. Sung se sorprendió por esto, preguntándose si acaso hay algo dentro de la armadura o está vacío. La armadura en un solo parpadeo apareció frente a Sung para atacarlo con un tajo vertical. Jinguo se asustó al ver cómo la armadura superó sus reflejos, pero fue capaz de desear el ataque de la espada a tiempo y retrocedió con un salto. Decidió usar su primera habilidad y potenció sus golpes. Cuando vio la oportunidad, haría una estocada con la daga, tratando de atravesar el pecho del caballero, pero la daga no sería capaz de atravesar la armadura. El monstruo aprovechó esta cercanía para rebanar a Sung con tajos violentos. Él esquivó cada uno de ellos con dificultad, recordando su pelea contra la serpiente en el metro. Recordó cuál era la habilidad de los monstruos con resistencia a las armas y usó sus puños. Le dio un golpe a la armadura para aturdirlo, y luego lo agarró de la cabeza para destruirlo por la mitad. Esto llamaría la atención de más caballeros, quienes aparecieron para emboscar a Sung por la espalda. Él tuvo suerte de poder detectar a estos caballeros y ahora que sabía de sus resistencias, no dudó en pelear a mano limpia. Mientras tanto, Jinguo estaba en la escena familiar, preocupado por la situación, ya que no se esperaba ver a Jing Sung allí. El padre de la familia preguntó sobre cómo iba la creación del gremio, ya que ha huido rumores de que varios cazadores de rango S los rechazaron. Jing Sung le cuenta que Ming, Jung Gu y Chahae se negaron a la oferta, pero no había problema con eso, ya que pudo contactarse con cazadores de rango S en región europea y debía de enviar las condiciones de la oferta antes de hacer la firma. Jing Sung decidió resolver sus dudas y le comenta a Jing Ho que ya sabe de sus movimientos acerca de comprar incursiones de rango C. Le recomendó que le contara las cosas que iba a hacer a partir de ahora, ya que quiere ayudarlo. Jing Ho tenía ganas de contarle sobre Sung y su poder, pero tenía miedo de hacerlo ya que había prometido no delatarlo con nadie. De vuelta con Jing, Wohl vencería a todos los caballeros que se cruzaban en su camino, empezando a cansarse un poco por luchar constantemente en mano limpia. Cuando decidió tomar su descanso, sus sentidos se agudizaron en señal de una amenaza. Rápidamente reaccionó e invocó su daga envenenada para acabar con un monstruo que usó una técnica de invisibilidad como Taishik. Esto lo sorprendió, ya que nunca había visto un monstruo con cualidades de asesino. De pronto, una extraña luz se pudo ver en el fondo del pasillo, y Sun rápidamente se hizo a un lado, esquivando un ataque mágico. Jing Ho se daría cuenta de que los monstruos que estaban apareciendo tenían los mismos poderes de aquellos que venció, como si fuera un repaso de todas las batallas pasadas. Un grupo de monstruos emboscó a Sun mientras estaba distraído con el mago. En su mayoría eran caballeros y asesinos que buscaban proteger al mago. Un arquero apareció para atacar a Jing Ho desde la distancia. Él esquivó las flechas, finalizando la situación. Debía de utilizar todo tipo de habilidades para explotar las habilidades de los monstruos. Sabía que los más fáciles eran los caballeros, ya que solo era utilizar fuerza bruta. Sin embargo, se le dificultaban los demás, ya que para luchar contra un asesino dependía de sus sentidos. Contra un arquero dependía de la velocidad, del único de quien no sabía nada era del mago. Sun notó como su cansancio subió hasta el 65, y pensó en una forma de acabar con el grupo rápido antes de que sus atributos se reduzcan a la mitad. Cambiamos de escena y vemos a Cha Hai reunida con un escuadrón en la azotea de un gremio. Estaban preparándose para hacer la expedición a la isla. Cha Hai tenía sus dudas, ya que había huido de los incidentes que habían ocurrido allí, pero decidió confiar en las habilidades de sus compañeros. De vuelta con Sun, él sería capaz de derrotar al grupo que lo había emboscado, y se tomó un energizante que el mago había soltado de su inventario. Su fatiga se redujo considerablemente. Mientras estaba distraído, el sistema le avisó de la presencia de nuevos objetos. Había conseguido una pechera de caballero de rango B que aumentaba el daño físico y una bolsa de cuero. Sun decidió equiparse todas las cosas que consiguió, ya que era algo que nunca había hecho, y cree que pueden ser útiles para una mazmorra tan extensa. Cuando se equipó a los objetos, se alivió de saber que su armadura se hizo invisible y no cambió su aspecto, pues era una de las cosas que le preocupaba. Pero lo mejor de todo era que no entorpece sus movimientos. Gingo revisó sus estadísticas, notando que había subido de nivel y su fatiga se redujo hasta cero gracias al energizante. Cuando vio que todo estaba perfecto, decidió avanzar al siguiente nivel de la misión. Recorrió todo el pasillo hasta encontrarse con una enorme puerta. Se preguntó si acaso se tenía que enfrentar a un jefe tan rápido. Se mantuvo alerta y abrió la puerta. Sintió un escalofrío por su cuerpo ya que pudo percibir una poderosa presencia. Se armó de valor y entró a la sala. Se trataba de una sala para audiencias. En el trono de la sala se podía ver a un caballero de armadura roja. Este se levantó y blandió una espada. Sung se alarmó por esto. Después de tanto tiempo tuvo miedo de nuevo, ya que la presencia de ese caballero rojo era igual a la de las estatuas de la mazmorra de Dios. Aquel caballero se llamaba Igris el Carmesí. Este apuntó su espada hacia Sung en señal de que iba a atacar primero. Gingo se sorprendió de que Igris tuviera a los principios un caballero real y bajó la guardia sin querer. Igris rápidamente apareció en frente de Sung y trató de decapitarlo. Gingo esquivaría el ataque por poco, viendo como la espada fue capaz de quebrar una columna entera como si fuese una rama. Igris volvería a atacar. Sung se protegió con la daga, pero su cuerpo no pudo aguantar el impacto y salió volando. El caballero con su gran velocidad alcanzó a Gingo y trató de rebanarlo. Sung lograría desviar con mucha dificultad los tajos, pero la diferencia de fuerza fue tanta que no tardó en salir volando de nuevo. Igris aprovechaba su fuerza para agotar a Sung con cada golpe. Gingo decidió usar todo su poder para tratar de atravesar la armadura de Igris con la daga, pero el caballero esquivó todos los ataques sin dificultad. Sung empezaba a desesperarse, y esto lo llevó casi a la muerte, pues Igris trató de cortarlo por la mitad con un tajo vertical, el cual Sung detuvo por muy poco. Igris no dudaría en pater a Gingo y lo arrastró por todo el suelo. Cuando Sung pudo separarse de Igris, decidió pelear sin armas. El caballero se deshizo de todas sus armas para luchar también a mano limpia por respeto a Sung. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Cazadores se enteró de la exploración a la isla de parte de Chahae y su gremio. No dudó en contactarse con el líder de la Gremio, diciendo que se encargará de encubrir cualquier incidente, pero le pidió que tuviera cuidado, ya que no iba a permitir otro fracaso. De vuelta con Sung, este tuvo problemas para balear con Igris a puño limpio, pues el caballero era muy habilidoso y lo arrastraba por todo el auditorio. Gingo se vio obligado a protegerse de cada uno de los golpes de Igris con sus brazos, pero la diferencia de fuerza era tan grande que de todas formas recibía daño, perdiendo alrededor de 500 puntos de vida. Sung estaba agradecido de que la armadura que llevaba equipada fuese resistente, pues si hubiera recibido un impacto directo, habría muerto. Gingo decidió potenciar su velocidad con una habilidad y logró darle el primer puñetazo a Igris. El caballero se sorprendió por esto, sin embargo se adaptó a la velocidad de Sung, esquivando sus ataques y contrarrestando cada uno de ellos con llaves de lucha. A pesar de los esfuerzos de Sung por tratar de superar a Igris en velocidad, todo fue inútil, ya que el caballero se hace cada vez más rápido. Sung recibió algunos cuantos golpes y al verse acorralado por tanto daño, se vio obligado a usar una habilidad que potenciara su defensa y velocidad a la vez, gastando gran parte de su energía. Gingo a Igris intercambiaron golpes mientras se desplazaban frenéticamente por todo el auditorio. Cada golpe y cada movimiento iba dejando destrozos por todo el salón. Sung por un momento logró igualar a Igris gracias a la habilidad de defensa, ya que ahora no salía volando con los golpes, por lo que aprovechó esto para darle una fuerte patada al caballero, logrando noquearlo momentáneamente. Igris recuperó la conciencia en el momento y remató a Gingo con un combo de golpes y patadas, finalizando con un fuerte empucón. Sung aguantaría todos los golpes pero estaba demasiado acotado. Igris se acercó a él y se preparó para darle el golpe final con su espada. Gingo usó una habilidad que potenciara su defensa, sacrificando la velocidad y pudo frenar el golpe de Igris. Lograría desarmar al caballero e invocó su daga con veneno para apuñalar en el ojo a Igris. Este último se sorprendió y bajó la guardia afectado por el veneno. Sung sacrificaría su defensa potenciada para tener más fuerza y lograría arrastrar el cuerpo de Igris por todo el salón, atravesando varias columnas. Igris logró liberarse de Gingo y trató de agarrarlo, pero Sung con su daga volvió a apuñalarlo en el ojo y gastaría toda su energía en un único golpe, logrando acabar con Igris. Después de su victoria, el sistema recompensó a Sung dándole la armadura de Igris y una piedra de teletransporte. Sin embargo, Gingo se preguntó del por qué el sistema no le especificó que el cambio de clase fue completada. De la nada, varios portales aparecieron en el auditorio y el sistema le envió un aviso de que la batalla final iba a empezar. El objetivo era sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible para reunir puntos de promoción y, dependiendo de la cantidad, ascenderá una o varias clases. Sung miró cómo un ejército de caballeros salieron de los portales. Se alivió al ver que no eran tan fuertes como Igris, por lo que decidió administrar bien su energía en cada pelea. Se le ocurrió una idea y sería invisible para conseguir los puntos de promoción más fácil, pero el propio sistema le quitó la invisibilidad y lo castigó anulando algunas habilidades. Sung revisó el temporizador y notó que solo había aguantado 5 minutos. Decidió usar la piedra de teletransporte, pero un caballero lo sorprendió por la espada y lo golpeó en el brazo con un martillo. Esto hizo que la piedra de teletransporte saliera volando y se perdiera entre la multitud. Sung se asustó por esta situación. Los caballeros no dudaron en atacar todos al mismo tiempo. Sung recibió un poderoso golpe de parte del ejército de caballeros, quienes lo acorralaron contra una columna. Estaba demasiado preocupado por haber perdido la piedra instantánea entre la multitud, y lo peor de todo es que no podía esforzarse en buscarlo, pues eran demasiados enemigos. Sabía que su única salvación era vencerlos a todos, y decidió utilizar toda la energía que le quedaba para enfrentarse al ejército. Sung no podía evitar tener miedo. Su habilidad de sigilo y sed de sangre fueron anuladas. No solo eso, tenía poca vida, por lo que un buen golpe podría matarlo. Uno de los caballeros lograría lastimar en el brazo a Sung, y lo obligó a retroceder. Este último no quiso rendirse, así que decidió utilizar otras habilidades para poder aguantar más tiempo. Poco a poco fue derrotando a los caballeros con sus puños. Sin embargo, con el paso del tiempo, su mano acababa herida, y no podía mantenerse de pie por mucho tiempo debido al cansancio. En ese instante, escucharía unas palabras que resonaban en su cabeza. Eran de aquellos cazadores que se burlaban de él por ser el arma más débil de la humanidad. Esta distracción hizo que los caballeros lograsen arrodillar a Sung, quien estaba a punto de ser ejecutado. El espíritu de Sung decidió aparecer, y le recomendó a Sung que no se sobreexigiera. El resto de sus compañeros también harían lo mismo. El Sung joven decidió manifestarse frente al original, y le preguntó del por qué eligió el camino más peligroso. Le recomendó que se conformase con su poder actual. Después de todo, ya no es alguien de rango E, y nadie podrá hacerle burla. Por la noche, el presidente de la asociación de cazadores estaba revisando documentos relacionados con la expedición de la isla Gehu. Él tenía ganas de participar en dicha expedición, pero no pudo debido a que su cuerpo ya no soportaba el combate debido a la vejez. Le preguntó a Wu si se unió al equipo. Él lo afirma, pero aclara que solo patrullará el exterior y servirá como mensajero. El presidente confiesa su preocupación sobre esta nueva expedición, ya que todas las que han hecho, han sido un fracaso. Con la gran mayoría muertos y aquellos que sobrevivían, volvían con serios problemas mentales. El presidente le pidió a Wu que hiciera todo lo necesario para que la expedición saliera bien por esta vez. De lo contrario, todos se irán a la ruina por la escasez de mazmorras. Le regreso con Sung. Este se sorprendió de ver a su espíritu joven. Se mantuvo alerta, pues su yo joven lo observaba constantemente y buscaba algún defecto en él. En la vida real, uno de los caballeros pateó a Sung, haciendo que rodase por el suelo. Jin Wu ignoraría a su versión joven para centrarse en pelear contra los caballeros, pero fue sometido contra el suelo y empezó a desangrarse. Sus ojos estaban a punto de cerrarse. Su versión joven se burló de él, diciéndole que le falta mucho, y buscó su propia muerte por una determinación egoísta. Sung se cuestionó si acaso acabará igual que en la mazmorra de Dios. Sin embargo, a pesar de la situación en la que estaba, se preguntó qué sucedió después de eso, pues tenía la curiosidad de saber cómo fue que su cuerpo salió de ese sitio. En ese momento, el sistema le recordó a Sung que no había completado su misión diaria de entrenar su cuerpo. En caso de que no complete esta misión, pronto recibiera un castigo. Sung notó que el temporizador de aquella misión finalizó y fue teletransportado a la zona de castigo, salvándose de una muerte segura por poco. Se agradeció a sí mismo por no haber completado la misión, y luego esperó a que la amenaza apareciera. De pronto, los gusanos de arena decidieron aparecerse, y rodearon a Sung para atacarlo. Él notaría que los nombres de las criaturas estaban en naranja, por lo que podía vencerlos sin morir en el intento. Sung usaría su habilidad que potenciaba su velocidad para desplazarse frenéticamente por todo el desierto. Con ayuda de su daga, comenzaba a pelear contra los gusanos, derrotándolos de uno en uno. Mientras tanto, la hermana de Sung saldría de su habitación, luego de haber estudiado toda la noche, y notó que la escena de él seguía en el comedor. Esto la sorprendió, pues él no salía llegar tarde. Ella estaba preocupada de que Jinggu no apareciera, pues se suponía que ambos iban a ir a la escuela por una reunión de padres por sus notas. Mientras tanto, Sung subió varios niveles después de derrotar a todos los gusanos de arena del salón de castigos. Decidió tomarse un descanso. Todas sus heridas fueron sanadas luego de subir de nivel, esto debido a que recupera su vida al subir de nivel. Revisó el sistema y notó que su castigo seguiría unos 10 minutos más, por lo que revisaría varias opciones del sistema. Checó la tienda que había en el lugar, y se compró una daga llamada Mata Caballeros, la cual le daba un 25% adicional a monstruos con armadura, algo que le servía para regresar a intentar la misión de ascender de rango. Mientras revisaba su inventario, se dio cuenta de que aún tenía la piedra que soltó Igris, y decidió usarla, desbloqueando la habilidad Mano del Gobernante. Se sorprendió al ver que dicha habilidad no requería de maná. Después de los 10 minutos, Sung volvería a la mazmorra de los caballeros y con su daga, se enfrentó a todos ellos ahora más confiados. Al mismo tiempo, vemos a Chahae y al resto de cazadores en un helicóptero. Estaban cerca de la isla Gehu, y recibieron el aviso de que iban a entrar en zona marítima. Chahae tenía muchas dificultades para viajar en el helicóptero, ya que se mareaba con facilidad. De pronto, el helicóptero detectaría actividad de maná, y se encontraron con una extraña estructura en el fondo del mar. De regreso con Sung, este acababa con cada uno de los caballeros sin dificultad. Ahora que tenía aquella daga, las peleas eran más fáciles, pues no tenía que hacerse daño por pelear con sus puños. A pesar de que parecía contener al ejército, tenía la sensación de que no estaba progresando en nada. Notó que entre el ejército estaban hechiceros oscuros, pero se preguntó del por qué ellos no usaban ataques mágicos. Pronto notó que dichos hechiceros se encargaban de invocar al resto de caballeros para hacer interminable el grupo. No dudó en dar un fuerte brinco para tomar ventaja de altura, y cuando vio la oportunidad, eliminaría a uno de los hechiceros arrojando su daga como si fuese un proyectil. Sung notó cómo ganó experiencia al derrotar a estos hechiceros, así que le dio prioridad y acabó con cada uno de ellos. Haciendo desaparecer poco a poco el ejército, los hechiceros oscuros no dudaron en atacar a Sung, con poderosos hechizos que arrastaban gran parte del salón. Uno de ellos invocaría un golem. Sung, con ayuda de un candelabro, logró restringir el movimiento del golem, y aprovechó la oportunidad para cazar al resto de hechiceros sin correr riesgos. El golem logró liberarse del candelabro, y trató de aplastar a Sung, pero él, con ayuda de su fuerza y la nueva daga, logró destruir la armadura, acabando con el golem de un solo atajo. Gracias a esto, Sung derrotó al ejército completo, y el sistema lo felicitó por haber completado la misión de cambio de clase. Se alivia por esto, sin embargo, tenía dudas de lo que podría pasar ahora que acabó la misión. El sistema le daría una clase a Sung, y le explica que como un jugador que busca hacerse más fuerte de manera egoísta, su ansias de fuerza pueden despertar a los espíritus que vagan por el Valle de la Muerte. Los espíritus invocados por el ejército sombrío obedecerán a las órdenes del jugador, y le abrirán camino únicamente a él. Esto tomó por sorpresa a Sung, quien se preguntó qué era el ejército sombrío. El sistema le reveló a Jinguo que se había convertido en un negromante. Sung se molestó por esto, diciéndole al sistema que él no ha subido su magia para utilizar magia. Después de todo, los negromantes utilizan mana para invocar a muertos vivientes. Sung se consideraba a sí mismo como un asesino, pues luchaba cuerpo a cuerpo y la gran mayoría de sus cualidades se basan en eso. Sin embargo, siendo un negromante, inutilizaba todos sus esfuerzos y lo hacía empezar de nuevo. El sistema le preguntó si quería aceptar la clase de negromante, dándole la oportunidad de rechazarlo. Sung se cuestionó esto, analizando las ventajas y desventajas de ser un negromante. Decidió rechazar la clase, pero el sistema le preguntó si estaba seguro de ello, pues dicha clase era considerada como secreta. Comenzó a reflexionar a fondo y notó que todo estaba planeado por el sistema, ya que se le hacía raro que todos los enemigos de la misión repasaran todas las cosas que él ha estado aprendiendo a lo largo de su trayecto. Al descubrir que sus invocaciones también podían desubrir de nivel con él, no dudó en aceptar la clase, convirtiéndose así en un negromante oficialmente. Al día siguiente, vemos al presidente de los cazadores tomando café junto a Wu. Ambos admiraban el paisaje de la ciudad. Wu le comenta que Chahae y los demás llegarán a la isla dentro de poco. Sung comenzaba a recibir mucho poder, pues habría reunido bastantes puntos de clase por haber derrotado al ejército sombrío, y eso hizo que ascendiera una clase superior al de negromante. Una gran aura de oscuridad rodeó a Sung. El sistema le cuenta que debido a la excesiva cantidad de puntos, se acaba de convertir en el monarca de las sombras. Esto sorprendió a Sung y leyó las cualidades de un monarca. El sistema le explica que su clase le da 10 puntos de atributo en todo y un título. De pronto, todos los caballeros que habían sido derrotados empezaron a emitir ruidos extraños, como si estuvieran agonizando. Sung desbloquearía la habilidad llamada Extracción de Sombras. El sistema le pidió que escogiese un comando para activar dicha habilidad, una palabra que a él le gustase. Decidió colocar la palabra Surge como un comando. Esto hizo que todos los caballeros empezaran a levantarse, rodeados con un aura azul. Esto sorprendió a Sung, pues habría muchas posibilidades para aumentar su fuerza. El sistema le menciona que tiene la habilidad de almacenar sombras. Una le permite revivir a los muertos, y la otra le permite guardar a monstruos que ha derrotado para invocarlos cuando quiera. Sung analizó el nivel y las estadísticas del ejército. Pensaba en almacenar la sombra más fuerte. En ese momento se le ocurrió intentar almacenar a Igris. Se acercó a su cuerpo y decidió almacenarlo. Sin embargo, no pudo. El sistema le menciona que tiene un límite para intentar almacenar a una criatura. Explica que hay algunos que pueden resistirse, por lo que hay un límite de tres intentos para tratar de almacenar a un mismo monstruo. Sung decidió gastar esos tres intentos en tratar de almacenar a Igris. Lograría almacenarlo en el último intento, pues fue capaz de convencerlo a que le sirviera a él, como su nuevo rey. Igris se arrodilló ante Sung, y este le dio un nombre. Esto lo emocionó, pues era la primera vez que se sentía superior a todos. Le menciona a Igris que a partir de ahora, será su fía el caballero, y le dejará los enfrentamientos más fuertes a él, como un digno caballero que demostró ser. Si has llegado a esta parte del video, comenta la palabra cazador en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime.